...y yo le hablo de un consorcio que usted administra, cuyos datos precisos no le puedo dar, pero acá el asunto de la administración es un desastre, señores. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, las cañerías, se rompe un caño y tardan cuatro años para venir. Miren, inversos, un caño y tardan cuatro años para venir. No, 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 bueno, el problema es que hay muchos morosos, yo trato lo posible de ir arreglando, es muy caro y a mí se me está complicando mucho, en las asambleas yo he explicado ese problema. Buscamos la prioridad, no sé. En la última asamblea, señor, usted estaba tan nervioso que tartamudeaba para explicar las cosas. Escúcheme, cuando yo le dé los datos del portero, que no le hacen ningún favor a usted, porque él dice que usted se tira lances con las mujeres de los consorcios. Usted va por un asunto cualquiera, un departamento. No es serio lo que está diciendo. El edificio está bien administrado, todo edificio que el ministro yo, está todo pago al día. Está bien. Nosotros pagamos con factura. Bien, y los lances... Es todo muy transparente. Pero de los lances que se tira con las mujeres no dijo nada. No sé, no sé de qué está hablando. Señor. Yo soy casado. No, me parece que estamos... No sé, ¿cuál es su problema? Señor, a usted lo han visto desnudo por los pasillos, eh. No, es una broma, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no se preocupa un poquito por su mujer, eh? Preocúpese más por su señora, eh. Mi mujer es muy cornuda y la culpa la tengo yo. Sí, me parece que sí. Sí, bueno. Usted debe tener la... Debe ser bien guampudo, eh. Y escúcheme, para esto llamó? No, sí. Llamé para decirle que su administración es una mierda y que le voy a decir... ¿Por qué no te vas al carajo, cornudo? ¿Por qué no te vas al carajo? No tenés nada que hacer que venir a joderme. Y para cómo sos tan cobarde que no me venís a ver... Vení, búscame. Si vos me conocés en la asamblea... Pero vos y te... Te cago. Vos sos como todos. Se ponen a hablar, después no aparecen. Después te pasan quejándose. Te cago a patado. Ya sabés dónde me podés encontrar. Pero hoy te... Ya sabés dónde me podés encontrar. Pero vas a ver... No hay huevo. Vení y búscame. Y si no, cállate la boca. Preocupate por tu señora con quién... Mientras vos me estás jodiendo, ¿con quién está acostada ahora? Cornudo. Cornudo. ¿A quién? ¿A quién le... ¿A quién le... ¿A quién le... Cornudo? ¿Cómo se corre la bola, viste? Ah, señor. Ah, sí, señor. Bien. Usted tiene... ¿De dónde era, me dijo? De la revista El Togogán de Chile. Ah, Mercurio entendí que me había dicho. Mercurio, disculpe. Quería que sabía. No, 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 para nada. Esta revista sale desde hace más o menos dos meses, con un éxito total. Y entre los temas que toca... ¿Estás hablando de Chile o de acá? No, de Chile. Ah, de Chile. ¿Me escucha bien usted? Sí, 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 estoy con el Movicomio. A ver si... Yo también lo escucho bien. Ahora, acá en Chile, con respecto al problema de la carne que hay en la Argentina, que se refleja acá en Chile también. ¿Usted qué opina con...? Es un problema mundial el problema de la carne hoy. Me da la impresión que usted no me dice que no es franco conmigo. Usted está diciendo barbaridad. Soy Samir, no soy franco yo. Samir me llamo yo, no franco. Ah, ¿cómo se llama? Sí, yo no soy franco. Samir soy... Es un apellido que para qué... Ni hablemos de ese apellido porque... ¿Qué tenía que ver? Samir con un H al final. Este no se entiende nada. No, esto es Samir. Bueno, entonces, usted me confirma que usted es... Criador de vacuno y no es por... O usted no es criador. No, 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 sí, yo tengo unas vaquitas en el campo, sí. ¿Pero usted qué mierda tiene entonces? ¿Cómo? ¿Usted qué...? Yo tengo vaquitas, tengo cerdos, como usted sabe. Pero banquita y cero, ¿qué...? Usted sabe. Tengo cerdos como usted sabe. No. ¿Sí? No. Señor Samir... Todos los canales no tenemos vacas y tenemos cerdos. ¿Cómo? En la mayoría tenemos siempre algunos cerdos para el consumo del campo. Sí. Y no se lo digo por usted, ¿eh? No, desde ya. ¿Qué? Yo soy mucho más que cerdo. Yo soy un camello a lado suyo. ¿Un qué? Un camello. ¿Camello? Sí. No se jorobe con eso, ¿eh? Samir, usted apareció varias veces en la televisión en la Argentina y hizo cada cagada de la gran puta... Pero siempre defendiendo las causas nacionales. Veniendo así con todo. ¿Qué va a defender las causas nacionales? Usted lo que quiere es cazar guita para usted. No, yo ya tengo mucha guita para mí. Yo tengo guita para tres generaciones. Sí, claro. ¿Y la que le debe a la Dirección General Impositiva? Ya la pagué. Ya la pagué toda. Bueno, querido amigo Samir, es un placer hablar con usted. Nuevamente. Yo quisiera vomitar ya de tanto rato. Pero... Nuevamente, amigo. Pero con mucho gusto, cuando de Chile vaya a Buenos Aires, lo voy a llamar y lo voy a conocer personalmente. Mucho gusto. Así me muero del todo. No, 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 no. No, no, no. Samir, le mando un abrazo. ¿Otro yo? ¿Quiere que le diga algo? Sí. Yo tengo todo su casé, gracias a Dios. Pero no me diga. Yo represento una firma de Perú. ¿De qué? De Perú. Represento una firma de Perú que hace espectáculos allá. Ajá. Y me comisionaron para que hablara con usted para ver si durante el mes de marzo usted tiene 10 días libres como para intervenir en un evento que hay allá. Y tendría que hablar... ¿De qué se trata el evento? ¿Perdón, señor? ¿Sobre qué es el evento? Y el evento es reunir artistas de Latinoamérica, porque usted no es argentino, es paraguayo. Sí. ¿Pero usted no tiene la ciudadanía argentina o no? No, no. ¿Ah, no? No. Porque me dijeron que tenía que ser argentino, aunque Latinoamérica. Claro, acá debe haber alguna confusión. ¿Usted actualmente está en alguna telenovela? No, no, sí, en ese momento yo estoy en Mar del Plata haciendo teatro. Ah, haciendo teatro. ¿Y quién no va a ver a usted? ¿Cómo? ¿Y quién no va a ver a usted? Y cualquiera. ¿Sí? ¿Con quiénes... qué más están acompañados? Porque por usted no va nadie. Bueno, pero si usted va a verle, ya por lo tanto tendrá un solo espectador. Bueno. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene a verle, por favor? Sí, lo voy a ir a ver para... Aquí hacemos una función, porque si no viene usted, no tenemos a nadie. Pero con un público ya, el productor nos exige que una sola persona ya podamos hacer función. Mire, Arnaldo, Andrés, yo lo tengo que ver urgente, porque hace mucho que no vomito. Pero míjase, por favor. Bueno, me tomo un avión y me voy para Mar del Plata. Por favor, lo más hermoso es ver vomitar a un ser humano. Véngase, por favor. Bueno, ¿cómo está el día de Mar del Plata? Hecho mierda. Ah, mierda. No, hecho mierda. Hecho pelota hasta el tiempo. Pero usted va a venir acá y entonces con su vómito le va a dar un aire de frescura a esa ciudad. Bueno, le voy a... me despido con un verso. A ver qué dice el verso. Sí, el verso dice así. Sí, cada vez que considero que tu amor es tan ingrato, me meto un dedo en el oído y lo dejo estar un rato. Muy bien. ¿Qué está? Bueno, muy lindo. Gracias. Fernando Andrés, gran valor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Saliendo desde Buenos Aires para enterarnos un poquito con respecto a la intoxicación que sufrieron algunos jugadores del equipo. ¿Qué te parece el dato? ¿Cuántos? Quince. Quince. Pero, ¿la intoxicación qué fue? Bueno, no, está ahora mismo porque está investigando todo a ver cuál fue el motivo. Está analizándolo en los laboratorios. Ah, caramba. Pero uno de los principales motivos o perjuicios fue que todo el mundo andaba con diarrea. Exactamente. Y vomitona. ¿Eh? Vomitona y diarrea. Ah, vómitos y diarrea. ¿Bianchi también? No, sino Beglio. De los entrenadores, Beglio. Bueno, tendría que... Claro, Beglio es el estudiante de Bianchi. Sí. Exactamente. Claro. Se tendría que haber intoxicado a Bianchi también porque, como su actuación es tan funesta, ha renunciado ya. No. Usted sabe que eres más cómodo jugador. Sí, pero él no puede ni andar casi ahora mismo. ¿No puede? No puede ni andar. Se ve cómo tiene las rodillas. No puede ni andar. No. Porque difícilmente veo que pueda correr. No, Beglio. Tiene la rodilla inflamada. Y las rodillas machacadas. Prácticamente no puede hacer nada. No puede ni correr. En los entrenamientos, él normalmente hace abdominales porque no puede correr para mantenerse en forma. No, hombre. ¿No le habrá dicho alguna enema que no le cayó bien? Entre usted y yo. Y a pesar de la distancia, dígame la verdad. ¿Usted tuvo diarrea alguna vez? Sí, por supuesto. Sí, ¿eh? Sí. Tipo más bien fuerte, delicada. ¿Cómo tuvo diarrea de andar de un lado para el otro todo el día o en algún momento? No, no. En muchos momentos de un lado al día. Ah, sí. Sí. ¿Cantidad? Sí, sí. Sí, usted. Bueno, señor, usted es muy amable. Me ha dado un montón de datos. Yo no entendí un carajo. Pero igual tomo nota de lo que me ha dicho. Ah, bueno. Adiós, señor. Adiós. Señor, el señor Alonso... Con él habla. Ah, encantado, señor. Señor, yo lo llamo de la revista El Timonel para saber hasta qué punto usted conoce del asunto de Merlo. ¿Merlo renunció o lo echaron? No sé quién habla, pero bueno, no... De veras... ¿Cómo no sabe quién habla? Le habla un periodista que quiere saber hasta qué punto lo rajaron o se fue. No consumo de este tipo de información si no veo a la persona, a la cara de la persona. Bueno, querido usted. Yo sé que usted muy alcahuete no es. Es un poquito. No, por eso. Un poquito. Un poquito alcahuete. Un poquito. Pero, de cualquier manera, usted no me ha dicho francamente qué es lo que opina. No le voy a preguntar por qué lo rajaron o por qué se fue. Pero usted, ¿qué opina de Merlo? ¿Era un buen entrenador? La verdad, esta cosa me gustaría que si nos juntamos se la pueda decir personalmente. Pero ahí me ves. No seas maricón. Mirá que te estoy preguntando correctamente y vos te piantás por la tangente. Mirá qué verso que te hice. ¿Qué habla? Tanga-langa. Pero la puta. ¿Cómo me descubriste? Porque son por el gorro. ¿Y vos no sos candidato? No, no. ¿No? ¿Qué? Yo parece que hubiese jugado en bota. De veras. Oíme, ¿y quién puede ser? ¿El día? ¿Cómo se llama? Ah, está arreglado, creo. ¿Sí? ¿Con quién, Che? Con Daniel. ¿Con Panarela? No me digas. ¿Vos jugaste con Panarela? Él jugó conmigo. Ah, él jugó con vos. Te agradezco mucho tu información. No te entendí una mierda. Pero... Es por eso. Ok, cuidado. Si me entendés, tendríamos que hablar de frente a frente a frente, cara a cara. Cara a cara. Yo no tengo cara. Apenas es una seca. Yo conocí a tus pibes, ¿eh? A tus hijos. Sí, a César, si firma, viniste inclusive, estuviste donde vivía yo antes, en el departamento en Sucre. ¿De verdad? Yo estuve en Sucre. Claro, sí. Me habían invitado a morfar para hacer un hambre de la gran puta, sí. Exactamente. Una comida de mierda que para qué. Bueno. Beto, te agradezco mucho tu atención. Te mando un abrazo. Chao. Y dale, buen año. Chao, buen año. Chao. Sí, señor, yo tengo un volante de ustedes que dice, con los curandelos del amor, Sara y Santolino. ¿Es allí? Sara y Santolino. No, no, no es acá. ¿Con qué número querés hablar? Y mirá, el número que yo marqué es 4-6-4-4-1-6-9-3. Sí, el número está bien, pero ese aviso no lo pusimos nosotros, ¿eh? Oíme, querido, no pusiste ningún aviso, este es un volante, chiquito, color verde, letras blancas. No, está equivocado el volante entonces, porque no pusimos nada. Eh, ¿cómo mierda hacen un volante así? Y oíme, pero no tienen nada que ver ustedes con la evidencia. Con la evidencia no, nada que ver acá. ¿No? Absolutamente nada que ver. ¿No son bolivianos, no? No. No, hay bastantes por la zona, pero no en esta casa. No en tu casa. No en este. Sin embargo, vos tenés una vocecita un poco jodida, ¿eh? No. Como si estuvieras... ¿Por qué? Si estás tratando de ocultar algo. ¿Ocultar algo yo? ¿Por qué voy a ocultar algo? Y claro, porque de la manera que atendés, es como si te quisieras abrir, porque el asunto de la... Señor, ¿de qué? ¿De qué me hablas? Y te hablo de que vos sos un papanata que no sabes contestar. ¿Cómo un papanata? Sí, claro. Te iba a decir p***tudo, pero me frené. Bueno. ¿Sos o no? Pide la palabra un poquito. ¿Sos o no? ¿Cómo? Cuide su palabra. Para vos es un halago que te diga p***tudo. ¿Pero quién habla? Sí, ya te dije recién. Juan Quintana. ¿Juan Quintana? Sí. El de la Vuelta Manzana. ¿Y quién c***o es Juan Quintana? No. ¿Qué palabrotas? ¿Qué c***o? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me estás hablando de un aviso que un volante, te digo, que no puse yo. Y entonces... Con eso ya es suficiente para acortar, me parece. Escucha, a ver si por casualidad vos dices en el pasaje Ángel Rojo. Claro. ¿Ángel Rojo al 7000? No, para nada. Entonces... Tienes los datos un poquitito errados. ¿No es Ángel Rojo? No. ¿Por qué forro sos vos? No, ¿cómo? Bueno. Está bien, querido, no te llamo más, pero acá, mirá, inclusive, ¿sabés qué decía? Le hago ver la cara de su enemigo. ¿En serio me estás hablando? Sí. Una cara de... Debe tener impresionante. Unas chantas impresionantes. Bueno. Entonces, perdóname que te haya molestado. No, no hay problema. Pero no tiendas el teléfono cuando vos no tenés nada que ver. No, ahí sí, tenés razón. Bueno, visite... Mirá. Dice, visítenos frente a la estación Liniers. Ah, entonces debes ser cerquita de acá, pero... ¿Eh? De la vuelta, ¿eh? Estás en la joda y te querés abrir. No, 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 pero es por acá, ¿eh? Bueno. Seguí marcando que por ahí lo enganchás. Bien, seguí marcando. Con el codo voy a marcar ahora. Dale, dale. Chao. Chao. Secretaría de Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Yo... ¿Y lo escucho? Sí. Yo represento a un grupo de vecinos de acá de Entre Ríos. No es ni de Igualeguaychú, ni de Colón, ni de Concordia. Es de la localidad de Pirilú. Sí. Y queríamos decirles que si algún representante nuestro fuera al Uruguay, ustedes lo recibirían porque él tiene una buena idea para terminar con el conflicto de las papeleras. A ver, un momentito, por favor, no me corte, no me corte, por favor. No, no, no. ¿Usted cree que si yo le doy una fórmula que es la que permite fabricar celulosa y que me puedan llevar el apunte, así terminan con este conflicto? Y fabricar celulosa, y yo pienso que sí, este... Aquí tenemos una fórmula, es una celulosa que se prepara, da mucho menos trabajo, la convierten en papel, y después lo que se imprime lo puede leer únicamente un analfabeto. Así que creemos que tenemos la solución. Sí. Usted, déjeme, a ver, espere un momentito, que yo a ver si le transfiero la llamada. No me corte, por favor. No. Anótelo, por favor. Su nombre, por favor. Sí. Raúl Quintana. Raúl. Quintana. Quintana. Sí. Profesión papelero. Perfecto. ¿Teléfono? Sí. 4-4. Sí. 9-2-4. Sí. 6-7-3. Sí. 8-16. Sí. 15-50. 15-50. Muy bien. La característica para ahí, señor, ¿cuál es? La característica era la de Brunelli. ¿La conoció? Eh, ¿perdón? La característica es 77244. 244. Perfecto. ¿A usted no le sobra algún número, por casualidad? ¿Algún qué? ¿Le sobra algún número en el teléfono? Yo registro el teléfono que usted me dio. Repítame. Hago confianza en lo que usted me está diciendo, señor, ¿verdad? Claro, claro. Porque pienso que tomarme el pelo no me va a estar tomando, dándome una serie de números. A ver, espere un momentito, señor, por favor, no me cortes. ¿De verdad? Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Esta señora que me estuvo atendiendo recién, muy, muy amable, le decía que hay gente de acá, de una localidad de Entre Ríos, que no es ni Colón, ni Gualeguaychú, ni Concordia, ni nada, que quisieran hacer una visita ahí al ministerio para presentarles una fórmula que tenemos para hacer celulosa, que dejaría de lado todo este trastorno que hay para que ustedes instalen esas dos fábricas, ¿no? Acá en Entre Ríos nosotros hemos hecho una fábrica de lupines, ¿se imagina usted? Un éxito total, hay lupines para matar a la gente, y se hizo en seis meses. Y acá estamos hablando de tres años, de Bosnia, de España, y ¿para qué? Para hacer dos fábricas de mierda. Bueno, yo le digo que ustedes, digo, por ahora, por el momento, yo le digo, el ministro está con esa agenda bastante complicada, y... Dígale al ministro que en estos momentos no tiene que viajar a ningún lado, a lo mucho que vaya al estadio de Peñarol, pero nada más. Bueno, cómo no, vamos a seguir su consejo. Gracias. ¿De parte quién? De parte de Quintana, de Perú. ¿De quién? De Perú. Habla Quintana, de Perú. Sí, él habla, Bilardo habla. ¿Ah, Bilardo? Sí. Caramba, no le conocía la voz tan distinta. Yo represento una firma de espectáculos de Perú. Queríamos saber si usted tendría, dentro de su agenda, la posibilidad de hacernos una visita para un programa deportivo que tenemos aquí. Serían dos veces por semana, lunes y martes. No, ¿sabes qué pasa? Mire, yo estoy haciendo ahora una radio que es muy importante, Radio La Red, y lo estoy haciendo de 5 a 7 de la tarde, ¿bio? Bueno, pero todos los días. Todos los días, sí. Ahora, muy importante. No es tan importante. Más importante hay otras estaciones, ¿no? Bueno, en realidad, yo lo conozco su trayectoria, y yo lo llamo porque me ordenan a mí que hable con el señor Bilardo, el doctor Bilardo, para ver si él puede venir a Perú. Pero, por lo que yo conozco de su actuación, en realidad no es nada como para moverse y ir tan lejos, ¿no? Claro. Yo lo noto un poco flojo últimamente, como si le faltara libro. ¿Usted trabaja con libreto en el programa, no? ¿Con quién? ¿Con libreto en el programa, no? No, no, no. Claro, claro. Y sí. Eso pasa siempre. ¿No? Porque no me... Me tiró de otro. El único problema es que vamos primero al rating. ¿No ven qué? Sí. En este mismo momento, no, usted no habla clarito, Bilardo. Por eso te lo digo. Por eso voy primero en el rating. ¿Primero en el rating de dónde? ¿De Villa Domínico? Ya de Argentina. Si le dicen en el radio, estamos primero en radio. Pero no. ¿Dónde? En la zona de Villa Domínico, nada más. En Villa Domínico. Pero, por favor. Bilardo, no diga esa barbaridad. En Villa Domínico, y también estoy acá ahora en Villa Domínico, y también en Moreno, donde me quieren mucho. ¿En Moreno? También. Claro. En Moreno es en la zona sur, también, no. ¿Eh? ¿Es en la zona sur? No, no, no. Es en la zona norte. Es. No, ¿cómo? Es en el norte, en donde vive. No, pero, Bilardo. La gente, muy bien, sí. Bilardo, usted está en la zona... Si Moreno es en la zona oeste. No, 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 usted no, usted. No, usted no sabe una mierda del mapa, como no tiene, fíjese. Usted habla, pero habla por hablar, pero no dice verdades. ¿Usted está tratando de ocultar algo, Bilardo? No, no, yo está en la zona norte, Moreno en la zona norte. Claro, ahora, la radio donde usted está, tiene un alcance muy medido. No, no, no. Tiene cuatro cuadras y nada. No, no se escucha bien, porque los dueños no quieren poner plata para nuevos equipos, Dios. Entonces no se escucha bien. Y la quieren siempre para ellos. ¿Y a usted le pagan? No, 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 le paga. Usted va gratis, me imagino. No, le paga muy bien. ¿Quién? Él le paga lo tuyo. ¿Qué le van a pagar, doctor? Bueno, entonces llegamos para ahí, lunes más, se borreste. Bueno, muy bien. Yo lo voy a volver a llamar, pero mientras tanto, borrese. Buenas tardes, señorita. Estoy llamando al departamento de fútbol profesional y no me contesta nadie. ¿Habrá alguno allí que me pueda decir algo con un par de preguntas? A guardar en línea, por favor. A ver. Hola. Ah, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Yo le hablo de la revista El Balompié. ¿De dónde? De la revista El Balompié. ¿De dónde queda eso? Y va a salir la semana que viene, arranca, todavía no salió. Ajá, ¿y quién necesitaba, señor? Y necesitaba saber si esta noche, por ejemplo, juega Montenegro. Ah, no tengo idea, es un problema al técnico. No. ¿Juega Montenegro? No, problema al técnico no. No me conteste así rapidito, se abre del asunto. No, no, escúcheme, yo soy un empleado, yo no soy técnico. Bueno, pero igual tiene que saber usted... Espera, espera un momentito. Primero vamos a saber si viajó o no viajó Montenegro. Eso es muy importante, ¿verdad? A ver si... Un momentito. Va. No, Montenegro no viajó. Por lo tanto... ¿Cómo no viajó, señor? No viajó. Pero si me dice acá... Estaba lesionado, caballero. Pero hay uno de los reporteros que me dice que lo vio en Ezequiel. No, no sé dónde lo hagan, no sé, pero ahí... ¿Salieron? Habrá ido a despedir al plantel. Yo no lo tengo en la lista de pasajeros, no está Montenegro. Me parece que usted no sabe ni medio. Bueno, escúcheme, caballero, entonces, si no sé nada, no me pregunte más, caballero. No, no le pregunto, pero por lo menos dime... Está diciendo que no viajó, usted me dice que viajó, bueno, está bien, usted sabe mucho más que yo. No, no sé tanto más que vos, pero vos sos una mierda porque contestás muy mal. Bueno, está bien. ¿Te acusó? Que tenga suerte, caballero. La mayor y más moderna sede social de... Ah, señorita, me parece alguno me puede decir si esta noche juega en el partido Corinthians con River Plate, si juega Mascherano. No. No juega? Mascherano fue expulso. Pero perdóname, usted entiende castellano? Sí. Entonces, no me entendió bien. Mascherano juega... Mascherano no juega porque fue expulso en el último juego. Ah, está suspendido. Sí, suspendido. Bueno, mejor que no juegue porque Mascherano, ya en el otro partido, como él jugó en River Plate, él hacía muy poco para el partido de Corinthians. Mejor que no juegue. Está bueno. No, está bueno, no. Porque, si bien Tevez el otro día jugó bien, pero porque se equivocó. Ustedes lo que tienen que hacer es decirme cuando reaparece Mascherano. Ah, yo no sé, señor. No sé. Porque en otro juego él ya debe jugar. Bien, ahora, ustedes esta noche... Esta noche, no. ¿Piensan ganar? Claro. No, no pueden ganar. Ah, si no juega Mascherano es inútil, no van a poder ganar. Entiendo poco. Ah, bueno, me hubiera dicho. Yo no sé para qué carajo llamé, si ahí no me entiende nadie porque no entiende castellano. Porque aquí nosotros estamos en Brasil, nosotros hablamos portugués, el señor sabe de eso, ¿no? Claro. Y el portugués que hablan allí, ¿es el mismo de Portugal? No. Claro. El de Portugal, por lo menos, es más clarito. Yo domino bien el portugués. Por ejemplo, un saludo es, voy tenés que garxar, que es una expresión en portugués. ¿Usted la conoce? ¿Cómo que expresó? Voy tenés que garxar. No, no conozco. No conozco. Bueno, entonces, yo voy a volver a llamar dentro de un par de años para ver si lo aprendieron. ¡Hizo! Gracias. Señor Chilaver, por favor. ¿Quién le ha hablado? De parte de Tanguetti. ¿Panguetti? Sí. Espera un momento, señor. Bien. Hola. ¿Hola? Sí. Sí. ¿El señor Chilaver? Él no se encuentra. Ah, ¿y usted está? ¿Cómo? Digo, Chilaver no está. ¿Y usted? Yo soy la señora. Ah, caramba. Mucho gusto, señora. Chanta. Yo le llamo a Chilaver porque acá en la Argentina, ayer apareció en un aviso de televisión, y lo vimos, no sé si el televisor tenía vidrio de aumento, pero él estaba muy gordo. ¿Es así o es el televisor que anda mal? La verdad que no sé, señor, porque no la veo más a él. ¿Yo qué? Que no la veo más, digo. No lo entiendo. ¿Usted no lo ve más a él? Sí. ¿Están separados? No, yo soy la cuñada de él. Y bueno, pero ¿y cómo no lo ve? Porque no la veo, porque no viene a mi casa, viene a la casa la madre. Ah, bueno. Ahora, ¿usted me puede decir la verdad? ¿El televisor estaba mal o era un vidrio de aumento? ¿O él está más gordo? No sé, no sé, señor. ¿Cómo? ¿Usted no lo ve? La mujer, cuando él está con usted, con relaciones amorosas, ¿usted se da cuenta si está más gordo? Yo no soy la mujer. ¿Usted me está matando el pelo o qué se cree? ¿Que yo soy una pelotura? No, dos peloturas. No, déjese de molestar, curepa de mierda, infeliz en la casa, ¿entiendes? El mes de abril, ¿usted estaría libre como para desempeñar un papel en una revista? Sí, no entiendo de dónde se trata. Se trata que vamos a hacer una revista en la ciudad de La Plata. Y queremos saber si usted está disponible como para desempeñar un papel que sería el segundo en importancia en la revista. Sí, no hay problema. No hay problema. ¿Está libre, por ejemplo, a partir del día 15 de abril? Sí, tampoco hay problema. Tampoco. Escúcheme, señor Agostini, ¿usted grabó alguna vez algún CD? Y yo sí, grabé un disco así, de pasta, me acuerdo en la época de... De pasta, ¿de pasta qué grabó? ¿Fideo grabó? Grabé Fideo, sí. Doctor Tangalanga. Pero la puta que te tiro. ¿Cómo te dice cuenta? ¿Por el sombrero? No, por la voz. Yo ya tengo recontra, recontra, claro. Pero la puta. Querido, querido Daniel, te deseo mucha suerte en tu carrera y no me digas que grabaste un disco de pasta. ¿Tenés alguno si... algún si diga, basta? Tengo nueve, nueve compastos ya. Claro, los compraste todos vos. ¿Sabés cuál es el problema acá, jefe? Sí, yo tengo oído musical, entonces le saqué la voz al toque, al toque, al toque. Ah, tenés oído musical. Exactamente. ¿Qué usás, audífono? Exactamente. Te mando un abrazo, Daniel. Otro parado, querido. Chao, chao. Chao, chao. ¿Quién habla? Sí, yo, señor, soy de estudio del doctor Cantaluppi y lo llamo para ver si usted estaría interesado que nosotros nos hiciéramos cargo contra el canal que hizo esa borla tan ridícula el otro día. Ah, bueno, te agradezco mucho, ¿no? Porque, ¿usted imagina que algo va a ser, doctor? Sí, sí, sí. Porque nosotros ya lo hicimos en la oportunidad donde estos graciosos mortificaron a un amigo nuestro y el resultado fue que tuvieron que pagar una buena cantidad por haberlo perjudicado en el aire, así. Claro. Sí. Y usted, doctor, personalmente no lo haría esto, ¿no? De ir usted mismo con un representante nuestro, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es el nombre de ustedes? Cantaluppi, Estudios Cantaluppi. ¿Con C? Sí. Bueno, déjeme el teléfono, por favor. Como no, le dejo el número, si le dejo el teléfono yo con qué hablo. Ya. 7724-946-678. A ver, pero no me sobran números ahora. Dividido dos. Ah, 77. 494. De todo, no me sale. No le da, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque ese número todavía no está en vigencia, pero de cualquier manera, doctor, yo lo voy a volver a llamar para hacer algo más concreto, que usted me dé una entrevista y vemos si podemos hacer algo. Muy bien. Muy amable. Gracias. ¿Qué pelotura? Oí, dividido por dos, no le daba. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Yo soy un comisionista de Bahía Blanca. Sí. Y tengo dos clientes míos que me piden que averigüe algo más con respecto a dejar de fumar en 45 minutos. Sí. ¿Con quién puedo hablar para pedir un par de detalles? Yo le puedo comentar más o menos. Sí. Le explico. Lo que hacemos acá es un tratamiento tripolar. ¿Por qué tripolar? Porque lo denominamos así por la razón de que atacamos tres polos que afectan al cigarrillo en una sola sesión y conjuntamente. ¿Esto, el tratamiento, en una sola oportunidad? En una sola sesión. Sí. ¿Y el costo? ¿Le explico cómo termina el tratamiento? ¿Cómo no? El tratamiento sigue con lo que es la adicción psíquica, donde trabajamos con su gestión subliminal. ¿Qué viene a ser esto? Nosotros trabajamos mucho en el inconsciente del paciente. Sí, sí. Trabajamos por 40 minutos, donde rompemos el hábito del paciente con el cigarrillo y reforzamos la voluntad que he perdido con esa adicción. Perdóneme, señorita. Sí. Pero usted no me dice... El costo del tratamiento es de 300 pesos con la medicación incluida. Lo que pasa es que si yo le decía el monto con la medicación incluida, usted no tiene idea de qué se basa la medicación. No. Y hoy por hoy saber lo que es una medicación es muy importante, una cuestión de que, bueno, no vaya a ser una Giselle Rimm o alguna cosa así que pueda hacer que lo perjudique, digamos. Ahora, cuando yo veo, por ejemplo, hay un señor fumaba como loco y como el tabaco le hace mal, ¿sabe qué hace ahora? Fuma el papelito solo. Perdón, y cuando se enciende el cigarrillo, ¿es tan importante que se encienda con un encendedor, con un fósforo o con el gas de la cocina? Es exactamente lo mismo. Ah, igual. Porque a este hombre le declararon decir un día que se arrimara a la hornalla en la cocina y que encendiera ahí el cigarrillo. Sí, se encendió, sabe hasta dónde, ¿no? Pero, pero, desde ese día fuma mucho menos, porque está en el nicho 14, tabla 16, del cementerio de la recoleta. Bueno. Así que ya no tiene más problema de cigarrillo. Claro. Por ejemplo, gente que fuma inclusive en la mitad de la noche, saca un cigarrillo y se pone a fumar. ¿Hay gente así? ¿Y existe todo? No, vete que le digo, yo es un sereno que trabaja en una casa y fuma a cualquier hora de la noche, no tiene ningún horario, ¿no? El problema es con un cocodrilo que fuma, que te va a matar. Y vamos a ver si empezando con él, si se muere el cocodrilo, le voy a decir a mi pariente que no fuma. Para ser el cocodrilo, aguanta que se aguante él también. Bueno, Liza. Yo lo llamo porque usted tiene un camión con acoplado para alquilar. No, un camión con semi tengo. Ah, con semi, más o menos lo mismo, ¿no? ¿Usted qué quería, qué quiere cargar? No, más que nada quiero decirle que en el barrio hay mucha bronca con usted porque usted para el camión con acoplado o con el, como usted me dijo, como me dijo usted, acoplado, ¿no? No, un semi, señor. Un semi, claro. Usted lo para en el barrio, en la cuadra lo para y deja tres o cuatro entradas que no se pueden utilizar. ¿Cómo deja...? ¿Cómo se llama, señor? ¿Quién? Usted, ¿cómo se llama? Juan Quintana. No, 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 escúcheme, no le dice nada a mi nombre. Lo que le digo a usted... ¿Usted qué es? ¿Qué es? Yo soy un vecino suyo, pero usted no me conoce a mí. Y yo me quejo por ese camión... Ahora, mire, nunca se me quejó nadie, qué sé yo, yo creo que... Pues claro, la gente le tiene miedo a usted porque dicen que usted es muy bravo y tiene miedo. Por eso me encomendaron a mí y yo personalmente no lo quiero hacer. ¿Bajo en qué sentido? ¿Qué quiere decir con eso usted? ¿Cómo qué quiere decir? Claro, bravo. Yo no soy ningún bravo, yo soy una persona normal y creo que me considero una persona normal. No, no, no. Un abajo y nada más, pero bravo en eso no. Sí, bueno, está bien, está bien. Escúcheme, si hay un olor... ¡Clarlo! Si hay un olor a mierda en ese camión que impresiona, que da mierda. No, señor, ¿cómo va el olor a mierda? Sí, claro, mierda, sí. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo va el olor a mierda en un camión? ¿Y cómo? ¿La verdad? Cario, si llevan ganado y los camiones son... Es un tanque atmosférico el mío. No, ah, no, es un tanque. No, señor. Si fuera tanque atmosférico se ganaría mejor la vida y no merecerían los reproches de la gente del barrio. Yo me gano la vida dignamente, señor. ¿Qué me está diciendo? Yo tengo un camión que yo me dedico. La vida me la gano dignamente. Trabajando... Dignamente de maricón se la gana. ¿Cómo maricón? ¿Qué tiene para decirme maricón a mí? Sí, bueno, son maricones de Aragán. Si ya se lo tengo... Escuchame una cosa. Ahora, ahora, escuchame una cosa. Sí, te escucho, sí. Tienes tantas pelotas para decirme que soy maricón, que el olor a mierda y que todo lo que me está diciendo... Y es verdad, todo es verdad. Ahora le tenís a tocar el timbre de mi casa, ya que sabes que... Donde vivo, donde dejo el camión... Sí. Y me la deshice la cara, ¿no? Estas pelotas que me está diciendo por teléfono. Yo voy a ir allí, te voy a desinflar la goma del camión. ¿Qué más? Voy a venir, me tocas el timbre y se acabó. ¿Qué me tenés que venir? Toco el timbre y te cago... Y esas cosas. Pero te cago patada, maricón. No, esa cara estaba patada. Pero sí. Yo soy un viejo boludo. Y déjame hablar un poco, la p*** madre. La p*** madre, no, vos. Que te haces el p***tudo. No, eh. El boludo de canchero. Bueno. Te voy a llegar a escuchar. Te espero hasta la puerta de mi casa. Mirá lo que te digo. Salgo a la puerta y te espero a la puerta de mi casa, ya que... Está bien. Yo soy tan guapo y yo soy tan canchero. Cuando... Me tocas y me venís a ver a la puerta de casa. Cuando... La guardás y tenés p***a. Cuando salgas a la puerta vas a encontrarle el... Yo lo llamo porque ayer un hermano mío dejó un coche allí. Ustedes lavan coche también, ¿no? Bueno, dejó un coche. Lo lavaron. No muy bien, pero lo lavaron. Y después vio que le faltaba el estéreo. Pueden haberle metido mano a él. Dos cosas. ¿Cómo lo lavaron, pero lo lavaron? Sí, más o menos lo lavaron. Pero eso no importa. Ahí lo lava en otro lado. Pero el estéreo que le afanaron allí, ¿cómo? Sí. Usted no está diciendo que no, que se lo lavaron mal. Y ahora que me está diciendo también que le robaron un estéreo. No digo que usted, pero ahí se lo fanaron, ¿eh? No roban nada, señor. Usted, ¿cómo sabe? Usted, ¿cuántas horas lo lavura ahí? Pues yo estoy 12 horas acá. ¿Cuánto? 12. ¿Qué es un alcahuete? ¿Cómo se deja explotar así? No le falta respeto, señor. No le falta respeto. Le digo que es un alcahuete p***o porque labura más de lo convenido. ¿Por qué no se va a la mierda? ¿A la mierda? ¿Por qué no le viene a decir acá que lo saco a patada en el culo? Usted va a ir a ver allí. Yo voy a ir con un forocho. Ocho somos los que vamos. Y te vamos a c***ar a patada. Hágame el favor, señor. ¿Por qué no le da la cara? Te doy la cara y la nuca, maricón. Me conoces porque... No yo, pero un hermano mío. Estuvo allí hace aproximadamente un mes. Ajá. Y como... Desde ese día no se siente bien. Ajá. Estoy pensando si hizo algo raro contigo. ¿Conmigo? Sí. Porque cuando tú dices geisha, pero tú no eres japonesa, ¿no es cierto? No. Claro. Ahora, la geisha tiene que ser japonesa y mi hermano... Yo soy descendiente de tercera generación. De tercera degeneración. Bueno, de tercera. Algo tenía que ser. Perdón, perdón. Escúchame una cosa. ¿Usted para qué me llama? La llame, querida, para decirle que mi hermano, desde que fue allí, camina de rodillas. ¿Qué culpa tengo yo, señor? ¿Usted quiere que yo me haga algún análisis? Tengo más análisis que los que puede usted pensar en su vida. No, pero usted le hizo algo con un aparato. ¿Con un aparato? Claro. Acá dice aparatos, cien pesos. Yo no uso aparatos. ¿Y por qué ponen el aviso? ¿Usted puso? Eso si el cliente lo pide, obviamente. Y, 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 discúlpeme. ¿Se lo habrán sugerido ustedes? No, 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 señor, no se equivoque. A lo mejor le... Yo no tengo 20 años. Se está hablando con una mujer de 40 años. Parece mucho menos, señora. La felicito por su facilidad para hablar, pero al mismo tiempo le tengo que decir que el aparato que le metieron a mi hermano, ¿cómo se lo habrán metido que le molestaba en la nuca? En la nuca, señor. Yo tengo un aparato que mide en 7 centímetros, es el más grande que tengo. ¿De qué me está hablando? ¿Para qué? Para hormigas tienen aparatos. Yo tengo un aparato muy chico, señor. Y si el cliente lo uso, únicamente que el cliente me lo pida. Yo ni siquiera se lo sugiero. Ah, ¿no? No. Pero, ¿no le puede sugerir uno de 7 centímetros? Sí, señor. Mi aparato más grande tiene 7 centímetros. Porque si la persona no está iniciada y se quiere iniciar, se inicia con ese aparato. Qué buena idea. ¿Veo? Yo sé de hace poco un físico... Mire, yo no sé lo que usted sabe. Le cuento esto y la... No, no tengo tiempo de usar la línea para escuchar su problema. No, no. Si su hermano vino y pidió un aparato, es problema de su hermano. Si su hermano quiso el aparato, será porque le gusta o lo satisfacía. Bueno. No es mi problema, señor. Pero se lo puso bruscamente. Buenas tardes, señor. ¿Puedo hablar con el señor López Murphy? Eh, no se encuentra. ¿A parte de quién? ¿Lo buscó bien? ¿Yo? Sí. No, porque usted me dice tan directamente, no se encuentra, a lo mejor lo está ocultando usted. ¿Pero quién habla? Yo soy un... yo soy de Castelar. Sí. Y este hombre estuvo el año pasado y habló, prometió algunas cosas y queríamos ver cómo seguía su política para el diario que tenemos aquí en Castelar. Ah, está muy bien. La Viruta. Está muy bien. ¿Está muy bien? Sí, sí, me parece bien que lo ande buscando para ver cómo siguen sus políticas, pero usted lo está llamando a la casa. Y claro, ¿dónde lo debe amarrar? Y al trabajo. Usted está trabajando. Está trabajando por el país, por usted y por mí. No. Ah, pero él se presentó como candidato en las últimas elecciones. Ocho votos sacó. ¿Cómo dice que está trabajando por el país? Y si usted se presentó, ¿usted qué hizo para mejorar el país? Yo, todo lo que hice fue votar en contra de López Burr. Y bueno, si con eso cree que va a mejorar el país, así está el país como está, por gente como usted, quizá. No, el país está muy bien, nada más que usted lo tira abajo porque las cosas le fueron mal. Pero ahí, cuando votaron... No, no, quizá ese país está muy bien, tiene razón. Por eso todos los jóvenes se van. Por eso, no sé, hay 34% de pobreza. Por eso, por eso tenemos un presidente que... No sé, usted, a ver quién le simpatiza a usted tanto que habla. Dígame. A mí me gusta Zamora. Zamora le gusta, bueno, perfecto. Yo lo fui a escuchar a Zamora. ¿Y? Y Zamora, ¿sabe cuál es el problema de Zamora? Que creen cosas que ya se aplicaron alguna vez. Tiene ideas comunistas. Estas ideas comunistas fracasaron en algún momento. Pidió que se vayan todos. Tiene ideas totalmente extremistas. Y eso no va para ningún lado. Y si estamos hablando del porcentaje... Si usted se basa en el porcentaje de votos que sacó la gente... Zamora no sacó 8 votos, sacó 0 votos comparado con López Murphy. No. Y si usted escucha, ¿quién nombra todo el tiempo los diarios? Yo no ando llamando a Zamora para que me diga su opinión. En cambio, usted sí está llamando a López Murphy. Entonces, si López Murphy es tan insignificante, ni siquiera lo llamaría. Y si a usted le resulta tan insignificante, no sepa que miércoles está llamando. No, miércoles no. Mierda. Bueno, pero tengo un poco más de nivel. Hablamos claramente. Además, cuando votaban a... Donde estuve yo votando en las últimas elecciones, para votar a López Murphy, para entrar al cuarto oscuro le daban una linterna. ¿Cómo es eso? Mira, mire la popularidad de que era una linterna para ver cómo encuentro una boleta de López Murphy. A mí, lo que no me gusta, el López Murphy estuvo cuando el gobierno de la Alianza estuvo cuatro días y casi lo matan. ¿Y qué tiene malo eso? Estuvo cuatro días y casi lo matan porque dijo que el país se iba a ir a la quiebre y que teníamos que hacer un recorte total. Le dijeron, no, no, el recorte no hay que hacerlo, y lo echaron. Cuando lo echaron a los seis meses vino Cavallo y el país pasó la crisis del 2001, que fue la más grande de la historia. Entonces, usted a López Murphy lo tendría que agradecer y valorar más que a nadie porque el tipo anticipó la crisis, demostró que tenía un gran conocimiento. ¿Usted no valora eso? Bueno, anticipó la crisis y después siguió con la crisis, nunca la arregló. Pero si no estuvo en el gobierno, ¿cómo la va a arreglar? Pero ¿cómo va a estar en el gobierno si lo echaron? Por eso, entonces ahora tiene que volver porque fue el único que se dio cuenta de la crisis. Si hubiese estado él, quizá no la hubiésemos evitado la crisis. Pues yo no sé para qué mierda lo llamé a usted que no sabe un carajo de todo lo que está hablando. ¿Por qué opina distinto de usted no sé un carajo? Perdón, señor. ¿Por qué opina distinto de usted no sé un carajo? Usted me parece no sé un carajo porque no puedo escuchar otra opinión. A ver, contraargumenteme contra lo que le acabo de decir. En primer lugar le digo que cuando la gente votó en las últimas elecciones, era como si López Murphy no estuviera. Cuando estuvo aquí en Castelar, prometió un montón de cosas y cada día estamos peor. Pero si no salió elegido, ¿qué va a ser por Castelar? Si la gente no lo acompañó, ¿cómo le puede reclamar algo? Sí, le reclamo porque, claro, usted es el hijo de él. Sí. Ah, lo felicito por defenderlo a su viejo de esa manera y por saber... Usted creo, de la manera que habla, usted sabe más que su papá. Pero no, ¿qué es eso? Usted no está en la fórmula con su viejo, ¿no? No, no, yo me dedico a otra cosa. Al igual que mis hermanos y todos trabajamos y mis padres me criaron para poder salir adelante. No tenemos nada, ninguno está involucrado en la política ni nada. Es un tipo que se ganó su vida, que salió de la pobreza, que se fue a estudiar afuera, que tuvo dos hijos, digo, tres hijos. Que salió muy pobre, trabajó en la vida privada toda su vida y cuando ya se sintió seguro y sintió que podía aportarle algo al país, se dedica. Y encima gente como usted, a pesar de que mi papá podría estar ganando mucha plata en otro lado y todo, y se dedica a la política y deja de lado a su familia y un montón de cosas. Y encima existe gente como usted, que le recrimine y dice que no hizo nada y encima se viene a hacer el gallito parlanchín acá. Usted, la verdad, me causa lástima por mi papá. Porque hay uno que se rompe el culo y usted lo único que sabe es hablar y decir, no, yo lo voto a Zamora, que Zamora qué mierda hizo, nada. En cambio, este fue, se la bancó, dijo lo que había que hacer, lo echaron, y estaba diciendo lo que había que hacer. Pero no diga que se rompe el culo, se rompe el orto, que es mucho más que el culo. Bueno, lo que sea. Bueno. Entonces, señor, perdóneme, pero me parece que yo ya me he equivocado. Yo quería hablar con el hijo de Zamora y que hablé con el hijo de López Murphy. Y ahora qué piensa López Murphy, ¿le cambió la opinión o no le cambió la opinión? Me cambió la opinión. Totalmente favorable. En la próxima edición lo va a votar, ¿o no? Lo voy a votar y le dejo un versito. Déjame, a ver. Si Cristo murió en la cruz con tres clavos solamente, ¿cómo no muere tu hermana que la clava tanta gente? ¿Le gustó? No, creí que usted podía profundizar un poco más. Me había despertado algo de apreciación. Pero usted me termina con esa vulgaridad, pensé que podíamos hablar más seriamente. No, pero el versito era lindo. No, es lindo, pero no va con la... Usted le falta tacto para darse cuenta cuándo se puede decir una cosa y cuándo no se puede decir otra. Pero con gente así el país se va a la ruina. Señor, ¿usted qué me está diciendo? ¿Cómo me dice que me falta tacto? Yo me meto un dedo en el orto y siento todo. Y bueno, pero te falta un poco de tacto a mi gusto. Bueno, lo sé muy bien. Perdone que lo haya molestado, señor. No, no, lo disculpo. Adiós. Hasta luego. El señor Walter López. Sí, señor. Perdón, estemos así. Acá tenemos una nómina de gente para llamar relacionado con... Usted es socio de Boca, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Sus cuotas al día, señor? Sí, señor. Por supuesto que sí. Bueno, usted lo dice con una seguridad como si nadie debiera nada. Sí, pero yo soy socio de Boca, pero lo llevo en el alma. Si lleva en el alma, lleva el carné también, entonces. También, a todos lados. A todos lados. Bien pegado a mi corazón. Bueno. ¿Y usted conoce, señor, lo relacionado con la cantidad de entradas que le iban a dar a River y que finalmente le dieron algo más? ¿O usted no está en eso? Sí, no, no, no. Estoy enterado, estoy enterado. No, no, no. No hay que darle nada. Directamente no hay que darle nada. Que vengan a jugar el partido y a otra cosa. ¿Cómo no darle nada, señor? Cuando ustedes fueron a la cancha de River, le dieron una cantidad enorme de entradas. ¿Qué cantidad enorme? No, no, no. A Boca no le dieron nada. Pero escúcheme, señor. Entonces hay que pagarla con la misma moneda. Con la misma moneda de las pelotas. Usted está hablando de una manera como si estuviera seguro de lo que dice y se no. No, 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 pelotas. Pero claro que sí. Usted está completamente inseguro. No está convencido de lo que dice. ¿Cómo no? Escúcheme. Sí. A River, no hay que darle nada. Que vengan a jugar y si quieren jugar que jueguen. Si no quieren jugar que no jueguen. Claro, porque tienen miedo ustedes. ¿Miedo? ¿Tienen miedo? ¿Y por qué sí? River tiene miedo. ¿Tienen miedo de que River le haga la boleta? Esas gallinas no pueden ser un gol, ni al arco iris. ¡Aló, la toda la gallinita! El domingo la vamos a comer. ¡Qué voz de cornudo que tenés! ¡Qué bonita pucherita vamos a hacer domingo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Cornudo! ¡Gallina! ¡Gallina, cagón! ¡Anda! ¡Pelotudo! ¡Yo soy un cagón! ¡Yo soy un cagón! ¡Anda! ¡Pelotudo! ¡Me ganaste por abandono, desgraciado! ¡Te voy a sacar todas las pruebas que te van a hacer! ¡Lo mío te vamos a ir adelante! ¡El domingo! ¡Seis te vamos a hacer! ¡Seis! ¡Seis qué! ¡Seis global que te van a hacer, pero todo! ¡Apenas si son seis, todos ustedes! ¡Ahora, pero todo! ¡Gallina, Gil, Gil, tarado! El comercial, dentro de unos 15 días, este sábado no, el otro sábado, y queríamos saber si usted puede venir a hacer un show acá. Bueno, en principio me gustaría saber... ¿Qué tipo de evento, para ser más específico? Sí, es un laboratorio, señor. Sí. Seríamos alrededor de 70, 75 personas, y como uno de los muchachos que trabaja aquí lo vio a usted imitar a Luis Miguel muy bien. ¿Cantando, cierto? Sí, cantando. Está bien. Y, claro, yo... ¿Dónde sería ese evento? ¿En qué zona? Para tener una idea... Sí, este sábado no, el otro, en Vicente López, señor. Ah, está bien, no hay problema. Bien. Y, perdóneme, señor, a mí me gustaría que, para mostrarle que a mi gente, hasta qué punto puede ser capaz, porque hay uno solo que lo escuchó, ¿usted no me podría cantar algo a capela, una pequeña parte de una canción? Lo que puedo ofrecerle es, este, mandarle por mail, o mandarlo directamente a mi sitio web, donde yo tengo toda la información de mi trabajo. Pero, y para ganar tiempo, si usted canta alguna pequeña de las últimas, de los últimos éxitos de Miguel. Y, yo le puedo mandar, si usted me manda una dirección de... Dame un segundito. Si me manda usted la dirección de mail, yo le puedo mandar, este, ahora mismo toda la información. No, yo lo que le mandaría, lo mandaría a la mierda, porque usted no colabora conmigo. Y bueno, no hay problema. No, no hay problema, no. Usted se va a la mierda. Sí, me voy, me encanta la mierda. Ah, y se ve, por la forma de hablar, se ve que sos un come mierda. Pero, pero, estoy orgulloso de ser como mierda, aparte soy puto. No. Bueno, ya no tenés necesidad de aclarar. No, pero ya que estamos, este, tan así expuestos, vamos a decirlo. ¿Por qué? Soy bien puto, canto como Luis Miguel, bien puto. Ah, ¿no? Y si me lo puedo mover a Luis Miguel, me lo muevo también. No. Luis, oíme. ¡Sos mi ídolo! ¡Sos mi ídolo! Tengo todo su castello, te mando un abrazo. Puta que te sigo. Siendo que usted asiste a eventos como para presentarse. Sí. Imitando a Sandro. Sí. ¿Usted se hará ocupado para el último sábado del mes de febrero? ¿Para dónde? Es acá en Vida del Parque, en la calle Cuenca. Sí, podría ser. Puede ser, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué lo ha pensado? No me diga que tiene tantos compromisos como para pensar si tiene el día libre. Sí. ¿Lo llama mucha gente o no? No, no, yo no hablo, el representante habla. Ah, el representante. Oíme, pero por un laburo como hace este muchacho, ¿necesita representante? Sí. Fíjicamente vos podés ser representante porque te ganás un mango. Y lo contratan a este muchacho. Sí. Porque la invitación está para la mierda. Para mí, si fuera por mí. Sí. Jejeje la pelota, ¿no? Mirá qué risa contagiosa tenés. Le van a internar el muñizo. Qué risita. Escuchame, yo te paso un coche por encima si te veo por la calle, pelotudo. Pero, ¿qué vas a pasar? Vos sos un semejante pelotudo. No, semejante... Que llamás para joder, a mí no me importa un carajo porque todos viven de algo. No es el doble Sandro solamente. Hay muchos que laburan. Hay. Y labura todo el mundo. Y vos sos un resentido social. ¿Me entendés? Que en esta sociedad hay que romperte la boca para que no cargues más, pelotudo. Vos sos un resentido. ¿Resentido? ¿Por qué me decís resentido? Escuchame, Miguel Ángel Cheruti, ¿no imita? Sí. No hay imitadores. Todo el mundo imita a alguien. No hay imitadores. ¿Quién sos vos? A ver, decime, ¿quién sos? Pero sentate, dejá un teléfono y hablá con él. Ya está. Te dejo el teléfono. Dejá el teléfono ya que tenés huevo y hablá con él. Sentate en una mesa, tomá un café y decíselo a él en la cara, pelotudo. Te dejo y me creo que me dijiste pelotudo, ¿no? Claro. Bueno, entonces... O sos ese que habla por teléfono, que carga a la gente. Pero, ¿quién? El juez. O sos ese, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen las pelotas? ¿A quién le dicen a ese que llama por teléfono? ¿Cómo se llama? ¿Qué sé yo quién es? Ese que carga por teléfono. Por ahí llamás de una radio, llamás de un programa. No, estás equivocado. Como representante sos una porquería. Una porquería como representante. No sirvo. A ver, yo te voy a llamar con tiempo. Habla con tiempo, cuando vos quieras. ¿Es usted? Sí, soy yo. Ah, acá. Bueno, entonces, la suerte de encontrarlo, porque queremos hacerle una entrevista para una revista de Perú. Iván de Pineda. Hay un aviso tuyo ahí en esa avenida que está al costado de la Cancha River. ¿Cómo se llama esa calle famosa? Lugones. ¿Eh? Lugones. Lugones, sí. ¿Está tu, un aviso tuyo, una propaganda ahí todavía? Sí, me marca bien el ganso, esas fotos. Salí, salí perfecto. Saliste como el ojo, todo. ¡Játe de joder! ¿Tú viste el ganso que tengo? Gancho, ganso, ganso, no te quiero decir dónde. Y dime, entre los países que vos visitaste, estuviste aparte de Francia desde ya, ¿no? Sí, cómo no. Ay, mirá, ya que estamos de paso, ¿algún maricón viste en Francia o no? Ah, sí, a vos, te viste, ¿crito a vos? No, era un hermano mío, no, te ensartaba. ¿Era a vos? Me parece que era a vos. Te ensartaste con mi hermano. Yo soy mucho más maricón que él. Cuando le doy a los dos, me lo confundo, ¿me entendés? Pero, na, po. Sí, ya no sé. Oye, pibe, ¿me dijeron que vas a debutar en el cine? Ah, con tu hermano también. No. Y dije, ¿y qué papel haces de alcahuete? Claro, y más vale. Lo podías hacer natural, no tenés que hacer ningún esfuerzo para hacer ese papel. No, y ahí. Y siempre desfilás. No te tocan el p*** cuando desfilás, no. Sí, o sea que sí. Sí, claro. Y a vos te gusta. A ver, me encanta. Aca, sigue Iván de Pineda, oíste como soy. Oíste como soy yo. Sí. Y por ahí, por ahí te haces el histérico, pero por ahí ya le agarra cariño. Después de tantos años de esa historia, ¿no? Claro. Y van, y vienen, pero al final, chorizo. De Pineda. Sí. Querido Iván, sos muy amable, muy simpático. No sé para qué mierda te llamé. Pero me dijeron que en un concurso de modelos, vos sacaste dos, te dieron dos medallas. Una por boludo y la otra por si la perdías. Y me dieron una tercera. ¿Ahí? ¿Dónde te la metiste? En el p***. Iván, sos muy calavera, te mando un abrazo. Chao, chao, un abrazo. Chao. Buenas tardes. El señor Sanfilippo está. ¿Quién habla? De parte de Campanelli, de la revista El Timonel. A ver, un momentito. Bien. ¿Sí hable? Ah, buenas tardes. El señor Sanfilippo. ¿Sí con él habla? Sí. No, yo lo molesto, perdóname, no será la hora más oportuna. No hay problema. Bueno. Porque estamos haciendo entrevistas telefónicas de gente experimentada como usted, para ver qué opinan con respecto al caso de Simeone, que no es común dejar de jugar y al día siguiente es director técnico. Primero me parece una barbaridad que él haya pedido, después de terminar su carrera futbolística, ser director técnico del equipo. ¿Por qué? Se lo ofrecieron y lo aceptó, ¿no? Claro. ¿Y qué hubiera pasado, como todos los dirigentes que hacen? Generalmente se tira contra la persona. Y en este caso, ¿usted tiene algo contra Simeone, no? Perdóname. ¿Y dónde sacó usted que yo me tiro en contra de las personas? ¿Qué? Sanfilippo. No, no, yo hago, yo hablo de repente duro de una persona y elogio a otras. ¿Por qué no me habla de las que elogio? Pero en su puta vida elogió a nadie usted. ¿Quién va a elogiar? Usted siempre... ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? Porque no tengo tiempo, pero vos, ¿por qué no te vas? Hola. Buenas tardes. Yo estoy hablando con el señor Sanfilippo y él cortó, o no sé si se cortó. ¿Quién le habla, señor? De Campanello. Habla recién con él de la revista El Timonel. Pregúntele si él cortó o se cortó la comunicación. Señor, acá es la quinta, él no se encuentra, acá está en el domicilio de él, en Capital seguramente. Ah, perdón. Donde yo llamé ahora, ¿en la quinta que tiene él? ¿En la quinta, sí, señor? Él jugaba en la quinta. Señor, ¿usted quiere decir algo dicho? No, lo voy a llamar al celular. Por favor, comuníquese con él. Bien. ¿Hola? ¿Hola? Señor, yo estaba hablando con usted y usted cortó, o se cortó la comunicación. ¿Hola? ¿Quién habla? Yo estaba hablando con usted, Campanello y de la revista El Timonel. No se haga el gil ahora. Hable. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo que qué pasa? ¿Con quién número quiero hablar? Pero usted no es Sanfilippo. No, señor, se equivocó. Y entonces, ¿para qué mierda atiende? ¿Sí? Ah, señora, perdóneme que era moleste, pero estamos organizando una comida con toda gente importante de Latinoamérica. Serán 20 personas en total. ¿Y usted quién es, señor? Primero, desearía saber con quién estoy hablando. Bueno, usted está hablando con Juan Quintana. Señor Quintana, ¿de dónde? Eso es, Juan Quintana, yo soy de Rosario. ¿Usted está hablando desde Rosario ahora? No, no, yo estoy acá en la capital. ¿Cómo se les ocurrió llamarme a mí? Sí, porque alguien la vio a usted hace mucho tiempo en Pinamar. ¿En Pinamar? Sí. Mire usted de cuántos años, ¿no? Sí, pero usted estuvo en Pinamar. Pero muchos años con mi negocio en Pinamar. Claro, claro. Yo en las montañas no se encuentran, pero la gente sí. Sí, así es. Las montañas no se encuentran. Claro, claro. Yo me encuentro todos los días, un señor que se llama Montaña de Apellido. Ah, entonces lo ves siempre. Entonces, no tengo inconveniente con las montañas. Pero sí, usted me tendría que decir, adelantar más o menos. ¿Con cuánto tiempo me puede aceptar ya si va a venir o no? No, yo, pero ¿dónde es la cena en Rosario? No, no, en el Sheraton. ¿Va a ser en el Sheraton de acá? De Pilar. De la gente que viene de los 20, me han dicho que hay 14 por lo menos que son diabéticos. ¿Se puede hacer comida para diabéticos también? Sí, sí que se puede. Sí, sobre todo con la parte dulce, ya tratar directamente de hacer cosas que no contengan azúcar. De todas maneras, señora, ustedes con el libro que usted escribió con su amiga. Sí. ¿Es verdad que por cada libro regalaban un nicho? ¿Por qué? Un nicho conmigo. Porque decía que leían el libro y se morían. ¿Por qué? Sí, porque parece que ustedes le erraron bastante. No ustedes, sino en la imprenta, lo imprimieron mal y las recetas salieron completas, algunas salieron completamente mal. No. Entonces, hay mucha gente que en el nicho he puesto al lado, por culpa de Quirolo, dice. No, eso es una broma de mal gusto. Le van a decir, usted y su amiga que hicieron el libro tienen la conciencia tranquila que nadie se murió por eso. Pero calcule usted si uno, yo de medicina no entiendo más que decir lo que tengo que poner. Y le cocina tampoco. ¡La felicidad, señora! Bueno, gracias, señor. Que siga usted bien y que nosotros nos salvemos de que venga usted. Bueno, bueno. Adiós, señor. Usted, no entiendo bien, ¿usted es kinesiólogo o masajista? Yo soy masajista, señor. Quien es kinesiólogo, doy masajes contracturales, contracturante en todo el cuerpo. Y todo esto contempla una participación completa de mi parte. Una participación completa. Eso no lo entiendo. ¿Qué es participación sexual? Ah, caramba. Había algo escondido atrás de él. Pero puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante. Usted está... En este momento de la vida. ¿Usted está bien dotado? Muy bien dotado. ¿Sí? ¿Medidas? ¿Medidas? ¿Qué? Veinte por cuatro. Veinte. ¿Pero usted qué tiene? ¿Un pene o un terreno? Ah, un terreno. Pizar al mar. Contemplar las estrellas. No medí. Y sería realmente algo fuera de contexto que usted fuera a hacer algo conmigo. Yo entraría muy... Yo qué sé yo. De arrastrón entraría para ver a usted. Yo creo que sí. Yo creo que te va a interesar mucho. Ahora, hoy, por ejemplo, tuviste mucho laburo o no? Hoy tuve mucho laburo. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Una hora cincuenta, media hora treinta pesos. ¿Una hora cincuenta? Oye, pero después del primero, ¿tenés que descansar por lo menos dos horas o sos capaz? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra te imaginas? ¿Toy veinticuatro años? ¿Tres sin sacarlas sos capaz? ¿Tres sin sacarlas sos capaz? Más de tres. Más de tres. ¿Qué te tiró? Bueno, querido, sos muy amable, pero de tu casa paso a tres mil metros de distancia. Veinte, imagínate. Chao, querido. Chao. Señor, yo lo llamo porque entiendo que usted va a eventos comerciales para hacer su magia. Exacto. Y nosotros vamos a hacer una reunión muy importante en Pilar. Sí. Somos dos los que organizamos esto, ¿no? Sí. Y queríamos ver hasta qué punto usted está comprometido para el dieciocho de marzo. Dieciocho de marzo. Dieciocho de marzo. Sí. ¿Dónde sería y a qué hora? Ahora, ¿usted tiene alguna referencia? ¿Ha trabajado acá en la capital? En algún lado he trabajado, sí, más o menos. No, más o menos no me dice nada. Más o menos. Más. Más. Bueno. ¿Y es con aparatos el show suyo? Es con aparatos. El primer aparatos soy yo. Y después de zapatos tengo otros aparatos. ¿Y los trucos qué hace usted? ¿Son trucos? ¿Falta envidio? ¿Qué son? Son kilo vale cuatro, porque es lo mejor que hay. Ah. Kilo vale cuatro con treinta y el ancho después de la mano. Pero también, en realidad, me dijeron a mí que te llame, yo no te hubiera llamado nunca, porque yo en realidad te vi una vez en una cagada el show que hacía vos. No, 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 no. Mirá, el show, sí, sí, es una cagada, pero la gente para por la cagada, le gusta, ¿eh? Sí, porque la gente es muy pelotudo. ¡No, no, no! Es como la mosca, viste que la mosca le gusta la mierda, y bueno, entonces la gente también me contrata. Claro, a vos te van a ver las moscas, me parece. Te van a ver las moscas y los piojos también. Ah, también. ¿Usted por dónde está? Yo estoy por Villa Urquiza. Villa Urquiza, ¿qué lugar exactamente? En Tinogasta, 1614. ¡No, Tinogasta no es Villa Urquiza, ¿eh? ¿No? Tinogasta no es Villa Urquiza. Pero dime, ¿vos sabés de magia o sos la guía peuta? ¡No, pero! Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, entonces le voy a decir a esta gente que me dijo a mí de hablar para contratarte, que contraten a un mago de verdad, porque vos qué tenés que hablar. Sos muy simpático, me despido con un abrazo. Yo también, te mando el abrazo enorme. Chau, querido. Chau, querido. Buenas tardes, la señora María Mucha. ¿Me partís bien? Sí, la llama Gandolfi, el representante de Manducha. ¿De quién? El representante de un artista de Colombia. Ah, sí, soy yo. Ah, es usted. No, yo la llamo porque va a venir este señor y va a estar en la Argentina aproximadamente tres meses. Ajá. Y ella tiene un personal trainer que no lo puede traer acá porque le sale muy caro, ¿no? Ajá. Ahora, ¿usted como personal trainer podría asistir a este hombre? Sí, por supuesto, yo me dedico a esto. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Juan Antonio Gandolfi. A ver, ten un momento, Juan Antonio, que estoy en un lugar donde no tengo señal. A ver. Una lapicera. ¿Quiere que anote su teléfono? Bueno, ¿cómo no? ¿Quién le dio mis datos? Los datos uno me los dieron en Colombia, ¿eh? ¿En Colombia? Sí. Yo hice mi programa para toda Latinoamérica. Ah, caramba. Bueno, a ver, dígame. ¿Cómo se llama su representado, Juan? El representado mío, todavía no lo conocen bien en la Argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Curuchet. Curuchet. ¿De nombre? Con T al final. Sí, sí, Curuchet. Sí, Juan Carlos Curuchet. Juan Carlos. Sí. ¿Él es cantante? Es cantante, sí. Cantante en tres idiomas. Mirá qué bueno. ¿Usted también canta, no? Sí, sí, también canto. Acabo de sacar un disco. No, me di. Sí, sí, sí. ¿Un CD? Sí, me dedico a la música también. Claro. Hace 20 años que me dedico al fitness y también canto como segunda progresa. ¿Cuántos discos sacó? No, acabo de sacar uno, el tema Camino de Pecos, con letras y músicas mías y... ¿Hace mucho? ¿Hace mucho? Lo saqué hace 20 días. ¿Cuántos vendió? ¿Tres? No sé. No, ¿eh? Sí, puede ser. Hay mucho éxito por ahí, porque ahora la venta está muy caída, ¿no? ¿Usted también dentro de sus habilidades o trabajos que hace, en la parte gástrica también se ocupa? ¿Me está cargando? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no le escuché. No, no. Usted dijo, me está cargando. Sí. Y usted una vez estuvo cargando. Claro. Entonces, cargando, cargando estamos una misma. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Adiós. Exacto, ¿quién habla? Ah, señora, yo soy Quintana y la llamo porque un hermano mío estuvo siguiendo un curso con usted y anoche, en una cena, lo noté con unos modales muy distintos a lo que es normal. Y le quería preguntar a usted, ¿hasta qué punto él estudió realmente o cursó con usted la manera de comportarse? Mire, yo tenía miles de alumnos, no me recuerdo. Yo no le puedo contestar eso porque yo tendría que tener el fuelle de todos mis alumnos, de miles de alumnos, porque yo también trabajo en una elongación de la uva. Yo no, en ese momento no tengo presente ese apellido, para nada. Para nada, ¿eh? No, para nada. Porque, a ver si, con un dato que le doy, puede ser que él, en la mesa, como me comentó un señor amigo, que estaba en la mesa anoche, y que procediendo como había aprendido con la señora de Chicó, él pinchó con un tenedor a uno de los invitados. No, mire, señor, ya con esto no le contesto porque evidentemente yo no enseño a semejante barbaridad, así que no vale la pena que me llama para decirle. Señora, señora. Para decirme eso no vale la pena que me llame. No, pero, señora, si él... No lo aprende ni en mi escuela ni en ninguna otra. No, pero, señor. En ninguna otra es una persona que no tiene educación. ¿Cómo no tiene educación? Si es doctor en ciencias económicas. No puede ser doctor. Mire, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. Señora, en 31 años las barbaridades que usted habrá enseñado. ¿Por qué cree usted, usted me conoce, para animarse a decirme semejante barbaridad? No, barbaridad no. Le digo la verdad, porque usted tiene un sistema para instruir a la gente, que la gente sale de allí y no sabe menos que cuando entró. ¿Cómo sabe usted esto? Sí, se lo digo. Escuche, usted sabe bien que Basí Galupi, que iba a atenderse con usted, también hacía cada barbaridad. Yo no tenía ningún alumno de este apellido, permítame. Señora, ¿cómo se va? Dice que tuvo tantos alumnos en su vida. Sí, pero ese alumno, mira, es un apellido muy sorprendente el que usted me acaba de... Basí Galupi con B larga, señora. Sí, no, yo no le pregunto si es B corto o B larga. Yo conozco al cirujano que le hizo la cirugía plástica a usted. Eso puede ser. Es bueno. Ese no quiere decir nada. Él me dijo que usted tenía tantas arrugas en la frente que el sombrero no se lo ponía, se lo enroscaba. Dígame una cosa, ¿me puede explicar qué es lo que yo le he hecho mal a usted para que usted me agride constantemente? Que inclusive cuando le dio el precio usted le dijo si podía tener una tensión y él le dijo yo le hago el 40% de descuento si usted trae la dinamita. Veo que está muy mal informado y que inventa porque cada cirugano plástico tiene una secretaria. Jamás habla de precios. Señora, ¿todavía conserva el andamio que usó cuando hizo la cirugía usted? Mira qué lindo, será para una pieza de museo. De aquí unos 100 años van a decir, ese es el andamio de fulana de tal. Qué bueno. Qué bueno, por lo menos quedó en algún sentido, quedó. Señora, usted ha sido muy amable. Yo diré lo mismo de usted. Bueno, gracias. Suerte. No, yo le hablo por un auto que ustedes arreglaron de un hermano mío, por los frenos que no estaban bien. Él venía de vuelta para la capital. Pero usted... No, espera, espera que no lo escucho. A ver, ¿me puede repetir? Le repito que ustedes le arreglaron el auto a mi hermano, los frenos que tenía mal. Él venía de viaje y pasó por allí. Ustedes le arreglaron los frenos, siguió para Buenos Aires. Pero los arreglaron mal. ¿Ustedes saben de frenos? Pero es que, ¿qué, qué, qué... Acá no arreglamos autos. ¿Y cómo? Era un palio. La dirección estaba muy movediza. Se iba para un lado y para otro. No, no, pero está equivocado de número. ¿Por qué, señor? Y porque yo no tengo nada que ver. Acá no arreglamos autos. Arreglamos colectivos nada más. ¿Y colectivo qué, señor? Es un auto. Es una empresa argentina. Bueno, pero entonces ustedes no saben una mierda de mecánicas. ¿Cómo únicamente auto de colectivo? Pero escúcheme, ¿qué mierda le pasa a usted? ¿Por qué no me habla bien? Yo le hablo bien. ¿Qué te dije? ¿Y qué tenemos que ver si acá no arreglamos autos? Espéreme, te dije mierda. Para vos es un halago. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es usted? Oíme, si yo te digo mi nombre no te dice nada vos. Yo soy Juan Quintana, el que a tu hermana. ¿Lo entendiste ahora? Está bien, ¿por qué no te vas a la c*** de tu madre? ¿A qué hora crees que vaya? Y voy a llamar a Chile a ver cómo mierda consigo. ¡No! Hay que empezar un día antes a marcar. Mirá todo lo mismo ya. Voy a llamar a un periodista. Se llama José Alvarado. Y ojalá llamara el teléfono. No sé, ay, se está llamando. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Hola? Sí. Señor, lo llamo porque... Esperen un segundito, por favor. No, perdónenme, señor. Perdónenme que no se escuchaba bien. ¿Ahora me escucha, señor? Sí, sí, cuéntame. Bien. Perdón, ¿usted es el señor José Alvarado? Sí, con él. Sí, mira, yo lo llamo hoy de una revista acá de la Argentina. Se llama El Zumbido. ¿Zumbido, ya? ¿La conoce? No, no, no lo ubico. No, ¿eh? Bueno, trata de no ubicarla nunca porque en realidad no vale nada. Usted le toma risa para nosotros en un zumbido. En el último tiraje se hicieron dos. Ya. Y vino una devolución. De manera que tratamos por todos los medios de salir adelante. Y yo lo llamo, señor, porque en Chile han estado Pamela David, Karina Jelinek, Rocío Marengo y Luciana Salazar. Sí, sí. Pero no fue la más linda. La más linda se llama Claudia Medi. Si hubiera ido a ella, estas desaparecían de escena, ¿eh? Ya. ¿Usted la conoce? Esta chica, a las cuatro, ¿las conoce? A la otra, sí, a Claudia. Claudia, ¿cuánto me dijo? ¿Perdón? A la otra chica que me nombro no la ubico. Ah, no la ubico. ¿Y Amelia Bense? Tampoco. Lo que pasa es que yo trabajo en el diario Mercurio y somos el diario que menos nos metemos en este tema de las modelos y de las chicas argentinas que vienen. No es nuestra especialidad. Entonces, no la ubicamos. Bueno, pero perdóneme, pero usted, ¿las vio estas cuatro chicas? Sí, sí. ¿Las vio alguna vez? Sí, 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 en la gana especial de Viña. Para usted, ¿cuál es la más linda? Uy, Pamela David. Ah, muy bien. Tiene muy buen gusto usted. Sí, señor. ¿Y esto es para un artículo que usted está preparando o algo así? Perdón, señor. ¿Es para un artículo? ¿Para qué es? Claro. Vamos a publicar un artículo en la contratapa. Ya. Pero, como va en la contratapa, lo ponemos en inglés, porque si no la gente no entiende. Ya. Y me dijeron que usted, en un concurso, ahí en Chile, como periodista, a usted le dieron dos medallas. No, no, no. Una por boludo y la otra por si la perdía. Ah, qué bonito. No, ¿sabes qué? Yo estoy en este momento trabajando, pero no tengo mucho tiempo para perderlo. Entonces, si no hay nada más que me diga lo que gustar, lo que sería que empezáramos a conversar, ¿le parece? Claro. Usted habla tan clarito que no se le entiende una mierda, ¿eh? Ah, ok. Ya, pues. Que esté muy bien. Adiós. Bien. Está bien. Sí. Porque hay acá un joven de Bolivia que dice que le compró pasajes a usted para Bolivia y no tienen valor porque están falsificados. ¿Es verdad? No, está equivocado al máximo. Yo no vendí pasajes a nadie para Bolivia. O sea, estoy en la cama, enfermo. No. ¿Algo grave o no? No, es rotumbrazo. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Qué tiene? ¿Un yeso? Sí. Claro, ahora sí. ¿Y usted qué vendría a hacer? Y yo vengo a hacer Juan Quintana, el de la Vuelta a Manzana. Ah, entonces voy a tener que tomarse el micro, así llega antes. Bueno, lo voy a tomar, pero usted, Saúl, cuando venda algún pasaje, venda pasaje como la gente. ¿A usted le gusta comprar damajuanas de vino todos los lunes? Mire la información que tengo, porque se agarra cada curda bárbara. Qué lopadero. ¿Quién soy? Sí, ¿quién soy? Soy alguien que sabe muy bien de su vida, y si usted se rompió un brazo es porque estaba en curda, porque usted compra vino a montones. No por botella, damajuanas compra. Mirá, te iba a mandar a la HDP, ¿no? ¿Cómo? Te iba a mandar a la HDP. Y mandame, si sos capaz. De la fábrica esa. Oye, Saúl, ¿no me escuchás bien? Ahora sí. ¿Estás acostado? No, estoy viendo televisión, ¿por qué? Qué alcahuete, ¿cómo mirás televisión a esta hora? A esta hora es la hora de dormir. Igual, pero yo soy un exquisito. Ah, un exquisito. Soy un exquisito de mierda, sos porque de la forma que me contestás, me dejas un poquito en la ignominia. En la ignominia. Yo tengo una postura. Si a mí me jode, voy cara a cara y frente a frente, a lo mejor. Pero si yo, oye, si yo te veo frente a frente y te pego una piña, te pierdo en el abismo, te pierdo. Podría ser, podría ser. Sí, claro. ¿Vos te llamás, te llamás Saúl? Sí. ¿Y apellido se puede saber? No, eso es secreto, top secret. ¿García no? No. ¿García? ¿Cómo se deletrea García, ven? Andá cagando a los ciudadanos. Che, que estoy viendo la película. Bueno, querido, ¿qué película estás viendo? Oíme, mirá, estoy de mal humor hoy, ¿eh? Bueno, mirá. Yo te veo, mirá el canal 110, que están la monja y el bombero. ¿Sabés qué película o no? No, no tengo. Cuando llegue, la película ya empezó con la monja. Ahora, en cuanto llegue el bombero, ya tenemos pornografía. ¿Qué es eso? ¿Un silbido? No se entiende nada. Es una clave en do musical. ¿Dom? Ah, ¿sabés de música? Bueno, te dejo porque te voy a reputear y no se va. Te voy a rastrear después. Bueno, te agradezco que no me putes. Bueno, sí. Putea. Chao. Chao. Se ha comunicado con Blanquiceleste. Atención al socio. Atendemos de 10 a 14 y de 15 a 18 horas. Para socios, marque 1. Abonos, 2. FAC, 3. Si no, aguarda y será atendido. Señorita, yo soy argentino, estoy en Perú. Sí. Y el sábado, el domingo, estuvo un periodista nuestro en la cancha viendo el partido de Boca y Racing. Sí. Y nos transmitió que se había suspendido, ¿es verdad? ¿Qué se suspendió? El partido, en la mitad del partido se suspendió. ¿De Boca y Racing? Sí. No, señor. Dice acá, pero la información que manda este hombre ayer es que Racing iba ganando 2 a 1 y se suspendió el partido. No, señor, perdimos 3 a 0. No. Pero como usted es de Racing, yo dije así nomás. Yo, señor, trabajo en Racing. Ah, ¿no es de Racing? Trabajo en Racing, señor. Pero si es un club de mierda, ¿cómo trabaja en ese club? Ah, señor. Hola. Señor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy hablando de una revista de Perú. Sí. Y estaba hablando con una señorita y me cortó en la mitad de la conversación. ¿Le cortó o se cortó el interno? No sé, bueno, igual le son... No, no, no. Se notó por la manera de colgar que colgaron, ¿no? Que se cortó. Ah, después no fue. Bueno, ¿en qué lo puedo decir? Mi nombre es José. ¿Cómo se llama? José, mi nombre. ¿José? Sí. ¿Y el apellido? Guzmán. Guzmán, claro. Yo hablé con usted hace aproximadamente un par de meses. Ajá. O un poco más, porque ese día había ganado Racing. Debe ser cuatro años, por lo menos. Puede ser. Lo más comente que tenga que hacer es que usted le puede hablar el teléfono a la parte de prensa, que se le carga puntualmente... No, 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 no. No me das el teléfono, me das el número. Si vos me das el teléfono, ¿con qué hablar? Ah, muy bien, muy bien. Perdón. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Yo hablé con un señor Guzmán. ¿Con quién? El señor Guzmán. Me dijo que tenía que hablar al departamento de prensa. ¿Por qué tema, señor? Y el tema es así. Hay un sobrino mío que es muy hábil, juega muy bien al fútbol. No, no, pero no tiene nada que ver con prensa. Eso es fútbol. ¿No? Prensa es atención a periodistas. No sé quién es Guzmán. Bueno, usted no sabe quién es Guzmán, pero tampoco tiene por qué darme... No, no, es el departamento de fútbol. Yo lo voy a pasar ahora ahí. Pero, perdón. De fútbol, en Racing. Juegan al fútbol ahí. Va, mi querido. Bueno, bueno. Blanquiceleste, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Y que el departamento de fútbol? Eh, sí. ¿Con quién en particular? No sabe. Bueno, lo llamé al amigo Simeone esta mañana. Me dijeron que a lo mejor esta tarde iba. ¿Él por casualidad está? No, no, aquí no está. ¿Quién le habla? Yo soy Gandolfi, de un periódico de Perú. Y queríamos preguntar algo relacionado con el cambio de Simeone de técnico a... Perdón, de jugador a técnico de fútbol. Bueno, aguárdame que me averigua. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Gracias. ¿Quién tocará el piano? Capri. Un momentito, por favor. Lo comunico. Sí, escucha, escucha, querida. Aprovecho para preguntarte. Sí. Esta música que se escucha mientras vos no me atendías. Ajá. ¿Sabés cómo se llama y quién es el que la interpreta? No, porque no, yo no escucho esa música, así que no sabría decirle cuál es. Pero no sabe lo que te perdés. Bueno, algún día me voy a llamar y que alguien me ponga en espera. Perdón, perdón, pero en realidad, ¿a vos te gusta la música? Sí, sí, sí. Porque lo que es a Racing lo bailan bastante, ¿no? A ver, un segundito. Bien. Discúlpeme, ¿usted es un periodista de Perú que quiere hacer una entrevista con Simeone? No, no, no. Le quería pedir a Simeone la respuesta con respecto a que tomen a un joven, un sobrino mío, que juega muy bien al fútbol, y que Simeone me dijo que en pocos días me daba la novedad. Como no me contesta nunca, será por lo menos los resultados que tiene el equipo, yo estoy llamando ahora, ¿no? Porque usted... Pero usted habló con Simeone, ¿a dónde? A ver, en la cancha, el domingo hablé con él. Está bien. No, no. Pero usted está hablando, o sea, usted no es periodista. Yo ahora le voy a pasar con la gente de fútbol, entonces. ¿Usted es por una cuestión de fútbol que quiere hablar con Simeone? En cierto modo, sí. Departamento de fútbol. Ah, eh, Gandolfi. ¿Perdón? ¿Usted es el señor Gandolfi? Sí. Sí, yo lo derivé recién, ¿qué pasó? No, vos me pasaste con alguien que era de prensa, en la prensa le voy a pasar con el fútbol, en el único lugar donde hacen bien los pases es en el teléfono, porque después en el fútbol les ingresaste. A ver, aguárdame. ¿Es la Academia Española? Sí, es esto, dígame. Bien. El señor Víctor García de la Concha, ¿está? Dígame de parte de él, por favor. Le digo, yo llamo desde Buenos Aires y le habla Quintana, que es un periodista de la revista El Timonel. Revista Timonel, ¿no? ¿Perdón? Revista Timonel. Timonel, sí. Y quiere hablar con don Víctor García de la Concha, ¿no? Exacto. Es hermana, sí. Le acuerdo, un momentito, por favor. Bien. ¿Cuándo se encuentra con Víctor? Si quiere dejarme el recado... No, no se encuentra. No, no se encuentra. ¿Lo buscó bien? Se habla con su secretaria de México. Ay, caramba. Caramba. No, en realidad yo llamo porque hay dos palabras que queremos saber hasta qué punto me lo pueden aclarar allí cuál es correcta. La palabra que buscamos saber si es correcta es cachufleta. ¿Qué tienen como significado de cachufleta? Yo lo único que le puedo decir es que se lo puede pasar. Tampoco sé yo el significado de esto. No sabes. ¿Y hay alguna persona que lo reemplace a de la concha para que me diga? Es que, don Víctor, cualquier consulta de cualquier palabra la gente la hace a través de la página web de la Real Academia. Ah, ¿por Internet? Sí, exactamente. Usted dentro de la página www.es.es puede realizar cualquier consulta. Sí, ¿la palabra Garqueta la conoce? Pues no, la verdad. ¿Garqueta tampoco? Yo personalmente no, es que tampoco estoy... Pero, caramba. Usted debiera saber un poco de todo esto por lo llamado, ¿no? En absoluto. Es que yo de todo esto no sé nada. Pero... ¿Usted hace mucho que está ahí? Un poquito de tiempo, sí. No. ¿Cuánto? Cinco segundos. ¿Cinco? O seis minutos. No aprendió una mierda en tanto tiempo. No tiene que ver nada con mi trabajo. No tiene que ver. Usted que es un hombre de alrededor de 25, 30 años. Sí, 25 años. Te lo tuve. ¿Perdón? Pero no, bueno, si no entendió, no se lo digo más. Encantado, amigo. Muy amable, ¿eh? El señor, el señor, el señor Ricardo García, ¿está? Él habla. Ah, señor. Yo le hablo de una revista que va a salir dentro de 15 días, que es nueva, se llama Verde Mar. Y que estamos preguntándole a la gente que estuvo en el festival en Mar del Plata, ¿cómo fue el trato de los organizadores con la gente que fue invitada? ¿Usted estaba invitado? Bueno, obviamente el trato fue preferencial, dado que yo soy un gran observador del cine. No. Sí, sí, sí. Ah, caramba. Y además tengo mucha experiencia al respecto, porque bueno, fueron muchos años de ver películas y, en fin, de estar permanentemente ligado con la industria cinematográfica. No, pero usted... De alguna forma estoy ligado con la industria cinematográfica. Está bien, pero ¿usted ha actuado en alguna película? Eh, yo he de participaciones, digamos, de todo tipo, en muchos años. Yo calculé que en el año 1970 estuve en Música Libertad, en Canal 9. No me diga. ¿De qué revista me habla, me dijo, perdón? Usted no la conoce, va a salir dentro de 15 días, se llama Verde Mar. Verde Mar. Ah, sí, 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 sí. La conozco, la conozco. Es una revista que tiene muchas ciudades, muy importantes, sí, sí. Pero cuando usted actuó en el cine, ¿qué hizo? ¿Directamente era un extra? No, sí, en realidad estaba haciendo este... ¿Haciendo? ¿Qué hacía? Era el doble de un famoso personaje de la televisión que, bueno, en estos momentos no... Ah, ¿el doble? Lo puedo decir porque si no lo voy a, lo voy a quemar, ¿no es cierto? Y es una persona muy renombrada en este momento, ¿no? Usted hacía el doble, quiere decir, hacía el papel de alcahuete. Claro, no, así, sí, no, hacía el papel, digamos, las escenas de... Escucho más o menos, porque estoy adentro de un gimnasio, me estoy preparando. Ah, sí. Hacía las escenas, digamos, de acción. Yo dije aquí en la revista que lo iba a llamar a usted. Sí. Me dijeron, no, no, no lo llamés ese pelotudo que no te va a informar nada. Ah, bueno. No, me dijeron así. Una mina puede estar en la televisión sin haberse, bueno, sin haber tenido relaciones amorosas con el director, el productor. Sí. Me imagino que... Sí, bueno, ahora, qué sé yo, no sé cómo es la historia, porque a veces no hace falta tenerlas con el director y con el productor, sino por ahí con los amigos, del productor, del director. En realidad tienen la cachufleta recalcada. Sí. Y tratan de embrollar a medio mundo. Claro, exactamente, porque usan, la usan como sopapa. Sí. Que normalmente la sopapa se usa para sacar, este, cuando uno cae sus sobetes grandes y no queda medio tapado el inodoro. Sí. Por cierto, se pone, se pone la sopapa porque queda, sobre todo en época que yo me pasó a mí en el verano, en Mar del Plata. O sea, estaba en una torre que tenía como no sé cuántos pisos y, bueno, se ve que cazaban todos juntos. Sí. Y, este, y los sobetes, bueno, era una torre emocionante. Y, mirá, hablando de eso, el otro día me decía un tipo, ¿a vos qué te gusta más, hacer el amor o mover el vientre? Sí, hacer el amor, le dije, no, boludo, mover el, me dijo, mover el, ahí me, me dijo, no, querido, qué hacer el amor, mover el vientre mejor, porque después de mover el vientre, no tenés por qué estar agarrado al inodoro 15 minutos. Acá estamos habilitando cementerios extras para ir poniendo a la gente que va a caer muerta por las papeleras. Ah, bueno, si usted me lleva algún cementerio y me muestra algún muerto que haya muerto por la papelera, bueno, ahí podemos hablar de algún otro tema. No, si yo la llevo, si yo la llevo a un cementerio, la entierro a usted. La correcta, que lamentablemente le han hecho bromas de muy mal gusto y que a los argentinos, principalmente al gobernador Busti y al intendente Yrigoyen, le falta muchísima información, pero con mucho gusto se la vamos a evacuar. Bueno, señora, usted habló un ratito largo, no entendí ni medio, y yo no sé para qué mierda la llamé. Ustedes tienen, cuando hice el aviso de usted, dice tango en vivo, cantores y bailarines de primer nivel. Sí. Serenatas. ¿Qué tendrá que ver? ¿Esto es baile o también canto? No me sabe que lo escucho muy bajo. ¿Podría hablar un poquito más fuerte? A ver, a ver ahora. A ver ahora. ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora mejor? No, mucho, pero bueno, a ver, voy a hacer un esfuerzo, dígame. No, y le quería preguntar, como ustedes saben cantores y bailarines de primer nivel, las serenatas, ¿qué son? ¿Pueden ser tangos como cualquier otra música? Sí, depende del género que usted guste, hay gente que canta de distintos géneros y depende de lo que usted decide hacer, ¿no? ¿Cuántos son los que van, por ejemplo? Yo contrato para una serenata, ¿no? ¿Y cuántos son los que vienen? ¿Uno, dos? Pero que usted pueda pagar. ¿Ah, sí? Es una serenata donde la persona va a estar en un balcón, pero a lo mejor no llega porque usted está en el piso 24. A lo mejor no llega. Por eso tendría que bajar a la persona o subir al cantante. ¿Cuántos guitarras? ¿Bandoneón, señor? Sí. Sí, también. Sí, claro. Ahora, piso 24, ¿y usted qué tiene idea? ¿Que los cantores le canten en el piso 24? Claro. Sí, vamos a necesitar una plataforma, algo que nos puede elevar, un ascensor, algo. No, yo quiero, yo le pregunto esto porque generalmente una serenata, el que da la serenata está en la vereda y la persona está en el segundo piso. Sí, eso es la mística de la serenata, pero bueno. Estando en el piso 24, ¿qué va a escuchar? No es tan alto. Este amigo, que es el parque, hablamos de la serenata, no baja por el ascensor, se tira con paracaídas. Ah, qué bueno. Pero ¿sabe cómo está? ¿Y habrá para todos los músicos, paracaídas? Paracaídas, para lamentos, para cualquier cosa. El tema está impotida de punta, ¿eh? Es una cagada. Ah, la madonna. Entonces, ya es distinto. Ya es otro precio eso. Ya es distinto. ¿Por qué? Ahora, el departamento de la piso 24, además, es interno. Ah. Entonces, ¿cómo mierda van a llegar ahí? Y de alguna forma nos metemos, ¿qué es? Si no lo bajamos para estar en el culo y lo bajamos, el tipo, no hay problema. Buenas tardes. ¿Me puede decir si salió el carro homoférico para la calle Cochabamba 16-14? Sí. Pero, a ver, espere. ¿A qué le lo pidió, señor? Como usted me pregunta qué le lo pedí, estamos con la mierda en el patio nosotros. ¿Cómo me pide eso? Espere, señor, espere. Yo estoy acá en la calle, tranquilo, porque yo estoy chequeando porque me lo pasan por radio. Ah, se lo pasan por radio. Está bien. Se lo pasan por radio, pero acá hay una de excrementos que da miedo. La gente se pelea para ir al baño y está todo tapado. Bueno, eso es un problema suyo. No, pero... No, pero... ¿Cómo, señor? Pasalo por ahí, pasalo por ahí. Me aguardo un minuto. ¿Qué están pasando? La mierda están pasando. No, señor, estamos pasando el caño al Pozo Ciego, por favor. Uy, el caño. No, ve, si trabajan con caño, no se trabaja más con caño. Bueno, señor, ¿qué quiere? Porque acá hace calor, estamos trabajando. ¿Por qué no...? No, no, es calor las pelotas. Usted me tiene que atender porque esos carros atmosféricos que mandan ustedes... La vez pasada mandaron un carro atmosférico, se fue de acá y dejó un tacho lleno de mierda, señor. Bueno, mire, señor, la verdad que estoy escuchando tantas cosas que no lo puedo creer. No, 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 no. Tengo que seguir trabajando. A mí me pagan por trabajar, no por perder el tiempo. ¿A usted qué va a hacer? Usted hace el laburo de alcahuete, porque en este momento... Imagínese, acá hay un olor a mierda impresionante. Yo no puedo creer un tipo grande como usted que esté diciendo semejante cosa. ¿Cómo sabe que soy grande, pelotito? Por la voz de viejo. Ah, por la voz de viejo. Sí, viejo y boludo, paro. No, no, no. Paro, cachito. Viejo sí, pero boludo también. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me das tu teléfono? Termino aquí y te llamo. Bueno, le doy el teléfono. A ver, anota negro. Anota negro. Sí. 4-7-7-3. 4-7-7-3. 9-6-6-0... Pérez, pérez. Sí, dígame. Me. ¿Que me estás jodiendo ahora? No, pero... Te estoy diciendo bien, que me dé tu número de teléfono y te lo voy a llamar. Bien, bien. ¿Qué anotó? A ver. 4-7... 4-7-7-3. Sí. 9-6-6-0... 9-6-6-0. 16-014. ¿Qué es? ¿Un interno esto? Es 16-014. Y justo. Dividido dos. ¿Va? Va. La verdad que si no fuese por este calor, y que me... Prefiero estar hablando con vos, tomarme un ratito o descansar... ¿Qué? Ustedes están descansando y le hagas un boludo como vos, que nos llama por teléfono. Me dijiste... Y sigan descansando que acá hay un boludo que paga. Me dijiste boludo, acordate, ¿eh? Hola. Ah, discúlpeme. Ah, entonces... Usted es un cliente, no le puedo decir eso. Claro. Yo te voy a cagar a trompada, eso es lo que voy a hacer. Vi ahí y te voy a cagar a patada. Y somos cinco acá, ¿eh? Y le aguantamos los cinco. Pero son cinco maricones. Bueno, venís pisate. Si ustedes no son maricones, es porque son araganes. Si no, ya serían todos maricones. Bueno, ¿dónde la c*** de tu hermano? Yo no te hablo mal. Ah, muy bien. ¿La doctora Carmen Vijande está? Soy yo. Ah, mucho gusto, señora. Yo la llamo de la revista El Columpio, que estamos... Ah, sí, dígame. ¿Me? ¿Puede hablar un poco más alto? Sí, cómo no. Ahora me escucha mejor. Mejor, sí. Bueno. No, yo la llamo porque estamos haciendo un artículo acá que está muy relacionado con lo que está haciendo esta mujer, Alessandra, en Canal 13. ¿Usted? No lo cojo este canal en casa. Ah, no. La pastilla para el día después, ¿realmente funciona? Mire, yo esto no se lo puedo decir porque no es mi especialidad. El tomas bien es de ginecólogos. Ah, no, ¿para usted? Generalmente, generalmente va bien. ¿Ah, sí? Pero sí, pero hay que tomarla muy regularmente, el día de después, hay quien espera mucho y entonces el proceso ya está adelantado y cuesta, pero en principio es un descubrimiento estupendo. Pero de todas maneras, el asunto que toca esta mujer en Canal 13 es que es muy crudo de la manera que lo enfoca. El otro día hablaba con respecto a los vibradores. Ah, no tiene nada que ver con la píldora de después, los vibradores. Eso, pero ¿no tiene que ver con la sexología, eso no? Claro, sí. Claro. Es un aparato estudiado para producir el orgasmo en la mujer. Ah, la, la. Claro, esta mujer... Si quiere hacer una entrevista, no podemos hablar. Claro, claro. Yo, es muy probable que la llame, a lo mejor ya mañana para una entrevista, pero esta mujer recomendaba que en lugar de un vibrador, usaran un matafuego. ¿Un matafuego? Sí. Que es un soplillo. De todos modos, esto es personal de la mujer. A una le puede ir bien esto y a otra le puede ir bien sencillamente un pedazo de madera o un vegetal, como se hacía en los tiempos primitivos. Sí, claro. Cuando hablaban del tamaño del pene, que tenía que ver mucho con el carácter de la persona. No. Decían que el promedio, la medida... No, no, no. Yo tengo todo un estudio hecho sobre el tamaño del pene, pero ahora lo siento porque estaba a punto de salir. Ah, cará. Si usted me quiere hacer un artículo, pues lo hablaremos y le daré los datos. No, yo le preguntaba esto y ya la dejo, señora, porque hay un aviso en el diario había de un señor que decía que tenía un pene de 30 por 12 y llamaron y le preguntaron si él tenía un pene o un terreno y contestó que no. Bueno, si es auténtico, es una cosa extremadamente rara. Y además no es ninguna ventaja ni si no es que es un inconveniente. ¿Puedo llamar, señora, para concertar una entrevista para el mes que viene o para el 2014? El 2014 no sé si estaremos en vida, usted. Bueno, veremos. Muy amable, señora. Gracias. Sí, ¿con el supermercado? Sí. Ah, ¿puedo hablar con el encargado, señor? ¿Con qué? El encargado, ¿es usted? El encargado. Ah, qué clarito. Le voy a... No, resulta que mi mujer, mi esposa... Hola. Sí. ¿Hola? Sí, señor. ¿Quién habla? No, le estaba diciendo a este señor que me atendió. ¿Usted está en el supermercado? Sí. Bueno. No, le estaba diciendo que mi mujer compró yogur ayer y a pesar de que no estaba vencido, adentro tenía uno o un hongo que era más grande que el yogur. ¿Está ahí el yogur? Sí, claro. Sí, claro. Lo entiendo. Bueno. Y la manteca, que estaba derretida también. ¿Ustedes tuvieron algún reclamo? No, no, para nada, no por eso. Digo, qué raro. No, raro las pelotas. Ustedes, claro, cuando no les conviene, dicen que es raro. Pero acá, ¿qué hacemos con el yogur? Si lo llegamos a comer, nos morimos todos acá. ¿Y dónde, dónde? ¿Está lejos? Sí, en Garay. ¿En Garay? Garay al 600. ¿Y lo compró acá, seguro? Escúcheme, señor, ¿usted se hace el pelotito o no me quiere atender? ¿Cómo? Usted se hace, mire qué clarito se lo digo, se hace el pelotito o no me quiere atender. ¿Cómo que no lo quiere atender? Sí, claro. Se hace el pelotito, pregunta dónde estoy, si el hijo se acerca. ¿Cómo es que el yogur está podrido? No, yo no sé, la verdad que no sé qué decirle. No, usted no sabe qué decirme, pero el yogur es una mierda, como está acá. ¿Por qué no era con el que me atendió recién? ¿No habla bien castellano? Ahí le pasa, ahí le pasa. Sí, sí, señor. Buenas noches, señor. Hola. Sí. Sí. No, señor, yo le decía a este señor, pero ahora se lo digo a usted. ¿Usted ve a qué hora cierran esta noche? Yo acá, nueve. Bueno, yo voy a ir a las once, voy a ir a robar, quisiera que no esté nadie allí. ¿Qué cosa? Yo quiero, imagínese, señor, si yo voy a robar y hay gente, yo no entro. Pero a las once, si usted me promete que no hay nadie, yo voy a ir a robar a ese supermercado de mierda que me vendieron un yogur que es un desastre. Hable, señor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Puedo escuchar a pie? ¿Usted atiende al público o usted es el patrón? No entendés una mierda, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, Lutito? Bueno. Vos cuídate, vos cuídate, vení acá por la tienda, ¿eh? Bueno, yo voy a ir al supermercado. Sí, supermercado. Sí, voy a ir disfrazado de lagartija para que nadie me conozca y usted cuando me vea entrar se hace un costado y aplaude. ¿Qué costado, culado? No, no entiende una mierda, ¿no? ¿Hasta qué hora, a qué hora abrieron esta mañana? ¿Valean la, así, tía, once? ¿Qué? Yo no sé para qué venís al teléfono si no entendés una mierda y hablás peor de lo que entendés. No, así, mejor vos vienes acá y hago una tienda, ¿ves? Ah, bueno. Sí. Ahora, qué clarito. Sí. ¿En qué hablas? ¿En japonés? Sí. Ah, sí. Y a usted le chifla, por casualidad, señor, ¿a usted le chifla el orto? Lo entiendo, vos así abular, yo lo entiendo bien. Bueno. Vos así, por favor, mejor que cosa, así, mire, acá, así, abular bien. ¿Qué se usa? El que me vendieron, que está todo podrido, está lleno de hongo. Está bien, se usa pensimiento, eso fui yo, por cotique, mire, también cambia un tono. Usted habla bien castellano, ¿no es cierto? No se le entiende una mierda, pero habla bien. No se le entiende una mierda, pero habla bien. Usted ve, según tengo pensimiento, si no, según tengo fui yo, así, por cotique, mire, yo cambio, la vulnera. ¿Quién carajo me habrá llamado a mí para que yo te llame a vos? Te dije carajo, ¿sabés qué es eso? ¿Qué? ¿Sabés? ¿Qué cosa? El carajo, ¿sabés qué es? ¿Qué carajo? Muy bien, me estás aprendiendo. Bueno, yo voy a ir personalmente y te voy a cagar a patada a vos y al que me atendió recién. Mirá lo que te digo, cagar a patada. Vos, por casualidad, no tendrás diarrea y por eso no podés hablar. ¿Qué cagada vos? O mejor, mire, acá hago una pie, ¿tá bien? Bueno, yo voy a ir para allí. Ustedes no se vayan, ¿eh? Sí. Vos, mire, acá hago una pie, cotique, todo, mire, puedo llevar, ¿qué cosa fui yo? También, mire, acá. Yo, acá, cumulado, yo también cambio todo. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Antes no había entendido nada, pero ahora tampoco. Muy bien, señor, muy clarito. Sí, pozo, acá acumula, como dije, cuando cosas fui yo, si yo seguro cambio todo. Oime, pero vos sos tartamudo, sos mudo, sos pelotudo, ¿qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué mudo, qué pelotudo? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, voy a llevar el yogur y te lo voy a meter en el orto. No, sos yogur, sos, fui yo, sos lodo, ¿no? Voy a llevar para acá, cambio. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama usted, señor? Pablo. ¿Pablo? Sí. Nombre de maricón. Yo soy polulo. Con chas de limón. Señor. Hola. Señor, buenas tardes. Sí. Yo pasé por su casa en la calle Casares. Sí. Intendente Casares. Sí. Y he visto, usted tiene un aviso en una madera que dice, se vende. Sí. ¿Cómo se puede hacer para ver la casa y ver si me puede interesar? ¿Usted es donde? De la zona, ¿eh? Sí. Bueno, pero ahora no se puede porque hay un poquito de vista, no está el dueño, la cuestión así. Tiene que venir, se tiene que hablar de la otra semana. Yo tengo interés en la casa. Sí. El visto desde afuera ya me está gustando. ¿Cuántas habitaciones tiene? Este es una casa de dos pisos, ¿lo vio? Sí. No, ¿por qué no? Porque por ahí hay algunos otros que se ven también por Casares y perdemos tiempo y nada más. Bueno, esto tiene cuatro dormitorios. ¿Ocupados? No, no, arriba. Ah. Y con baño y un descanso. ¿Baño? Y descanso. ¿Cómo? Cuando vas a... Bueno, en descanso se quiere decir entre las piezas, hay como otra pieza. Ah. Para comunicarse entre las cuatro piezas... No, yo creí que cuando usted iba al baño a agarcar, había un espacio. ¿La escalera es para subir y bajar o va siempre para arriba? Es para subir y bajar. Ah, la pucha. Entonces, ¿no es mecánica? No, 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 no es mecánica. La casa que se vende antes era un prostíbulo, ¿no es cierto? ¿Qué era? Prostíbulo. O sea, había un puterío impresionante. ¿Acá? Sí. ¿Quién le dijo eso? Y cómo, todo el barrio lo sabe. Que no solamente era un prostíbulo, sino que usted era el que organizaba todo, el que hacía entrar a la gente que le convenía o no. No, entonces está confundido. Acá no es... Por favor, por el amor de Dios, ¿qué está diciendo usted? ¿Quién le informó eso? Además me han dicho que usted es maricón. Mira, señor, ¿usted me llamó para provocarme? No, de ninguna manera. Bueno, entonces, ¿quién le informó eso? Son gente que quería comprar eso, son víboras, son malditos. Pero no que... ¿Usted tiene... ¿Quién somos nosotros? Ah. ¿Usted es correntino? No, no vea que estamos equivocados. Yo no soy ni correntino, ni entrerriano, ni mexicano, ni boliviano. Usted es una mierda. ¿Ah, sí? Ah, no. Usted se me llamó para provocarme. No, de ninguna manera. Bueno, Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Usted dice que no. Ahora, se me llamó para informarme de eso, o para provocarme. Usted tiene... Usted tendría que lavar la boca, señor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería... Yo he visto que... ¿Hola? ¿Hola? No, yo soy un comisionista de Bahía Blanca. Ajá. Y un cliente mío de esa ciudad... Sí. ...me dijo que ustedes tienen un sistema de evidencia y que la solución la dan por teléfono. Claro, te hablo dos cartas por teléfono. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Te hablo dos cartas por teléfono. Ah. Me da tu fecha de nacimiento, nombre y apellido. ¿Qué? ¿Un chico ahí no? ¿Cómo? ¿Hay un chico con usted? Sí, sí. ¿O es una carta de las que usted tira? No, no. No. Entonces, mire, por favor. Sí. Hágame una pruebita. Yo le digo mi fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, nombre y apellido. Bien. 10 de septiembre... Sí. De 1936. Ajá. ¿Nombre? Sí. Juan Alberto Sebastián Rodrigo. Ajá. ¿Y...? ¿Por las preguntas? Mi pregunta es si yo voy a permanecer en el trabajo que tengo ahora donde no me siento seguro. Ajá. Bueno. Sí, hola. ¿Hola? Sí. ¿No te escucho? ¿Te escucho muy bajito? ¿Dónde estás? No, ahora... No. Lo que pasa es que tenía el tubo medio extraviado. Ah, ahora sí. Escuchame. Bueno, te voy a abrir dos cartas y te digo, ¿sí? A ver. Bueno, mirá, andás muy bajoneado, no andás muy bien. Andás un poco triste, no andás muy bien de dinero. ¿Cómo sabés? ¿Entendés? Pero podés andar bien. Con un pequeño destino, un endulzamiento de miel, podés andar bien en tu vida. ¿Perdón? ¿Con qué? Con un endulzamiento de miel te abro los caminos del amor, del trabajo, de la salud. ¿Qué es esto? ¿Entendés? ¿Dónde estás vos? Yo, en este momento, estoy en la casa de un amigo que me dejó el teléfono y se fue. Entonces yo aprovecho que no está él y lo uso porque si no yo no tengo ni plata para mantener el teléfono. Usted lo dijo muy bien recién. Claro. Que yo no ando bien de dinero. No, no. ¿Y usted cómo anda, Deguita? ¿Bien? Hola. Hola. Querida, ¿por qué cortaste? ¿Cómo? ¿Por qué cortaste la conversación? ¿No estabas hablando conmigo? Sí. Y bueno. Después se me cortó. Ay, me vasos vidente. ¿Por qué? Tenés dos dientes. No está ahora. ¿Quién es que habla? No, es mi mujer que alquiló una película el otro día. Sí. Ella vi una película de dibujos animados, la trajo a casa, dejamos a los chicos viendo la película y veíamos que se reían, gritaban, aplaudían. Y fuimos a ver, ¿sabe qué era? Usted le pidió, mi mujer, película de dibujos animados, usted le dio una película pornográfica. ¿Cómo? Ustedes le dieron una película equivocada. El estuche decía dibujos animados, pero... No, eso es imposible. No, no, no. No es imposible, se lo digo yo, yo lo vi. Y además... No, es imposible. Usted, dígame que el número de Suciotinia se ubicó en la película. Me parece que allí es una cueva... Está en el barrio hace 15 años, ¿cómo que no hay seriedad? 15 años alquilando películas prostitutas. Más putas era tu armada. ¡Upa! Pero yo no dije nada, yo dije prostituta. No, yo ya me imagino quién es usted, porque acá están llamando permanentemente para molestarnos. Sí. Pero yo no llamo para molestar. Voy a hacer una denuncia. ¿A dónde va a hacer una denuncia? Vamos todos en Cana, entonces. No, no, yo no voy a ir en Cana. En Cana va a ir usted, mi familia, los pibes, con la película y la video. No debes ser el cornudo que la mujer viene acá alquilar películas pornográficas. Quería, te vuelvo a llamar mañana. Sí, volveme a llamar. Volveme a llamar, ¿sabés qué? Y compra la vaselina. Anda comprando la vaselina que mi socio te va a ir a ver. Ah, qué bueno. Comprate la vaselina, ¿eh? A vos te chifla, ¿sabés qué pasa? A vos te chifla la cachufleta. Ándate un bidetazo que mi socio te va a ver. Bueno, chao, querida, ¿eh? Date la reputa que te pague. ¿La señora Murano está? ¿Quién habla? Le hablo de una revista de Montevideo. Quería hacer unas preguntas a la señora. ¿Hola? Ah, buenas tardes, señora. Sí, la escucho muy lejos. A ver, ahora... Sí, ahora es un poco mejor. Bien. No, yo la llamo porque acá en Montevideo hemos visto el otro día un episodio en la televisión donde a usted la personificaba Nacha Guevara. Ah, sí, querido, sí. Eso fue el martes pasado. ¿Usted lo vio? Sí, lo he visto y por eso estoy haciendo mi descargo en todos lados. Recién vengo de filmar y justamente también ayer hablé por radio. Estoy hablando por radio del interior. Córdoba, San Luis, ahora posiblemente tenga la primicia de hacer una película. Todo con el descargo mío. ¿Ustedes qué querían, hijo? Y yo quería preguntarle si usted vio el episodio... Sí, lo vi, lo vi. Bien. Y usted, en la interpretación de Nacha Guevara... Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. A ver. Yo nunca... ¿Vos querés una entrevista telefónica? Sí. No. Yo siempre, antes de decir buenas tardes, cobro. Aunque sea lo mínimo cuando es telefónica, es lo mínimo. Y cuando es de acuerdo a lo que sea. Yo nunca nada te doy gratis. Porque a mí me llaman a mi casa, yo no llamo a ningún lado. Incluso ahora me están llamando para pasar por Miami también. Van a pasar, me dijeron. Está bien. Lo mío eran dos preguntas, nada más. No, no, aunque sea una. Yo por eso está claro, querido. Y ahora, si yo le hago algunas preguntas, ¿cuánto es lo que hay que pagar? Y mirá, yo lo mínimo, pero como mínimo, cobro 200 pesos. Ajá, ahí. Y te contesto lo que vos quieras. ¿Qué incluye? ¿Viagra y todo eso o no? ¿Cómo viagra? Claro, pero 200 pesos debe haber sexo también. No, no, querido. Bueno, si vos tomás al chiste, te cuelgo. No. ¿Me colgarás así no? Sí. Hola. Sí, ¿qué decís? Sí, yo, ¿dónde te llevo? Yo en lugar de 200 te daría 300, pero incluyendo el acto sexual. Bueno, hasta luego, querido. Bueno, chao.